Vaya forma de empezar precisamente este viernes la liguilla del fútbol femenil con el clásico nacional América frente a Chivas, séptima vez que se ven las caras, quinta en liguilla y es la ida de los cuartos de final desde la cancha centenario en la Ciudad de México en Coapa, vaya partido que nos espera. Hace apenas dos, tres semanas se enfrentaron en temporada regular, pero créanme, este partido será muy diferente al que se vivió en la Perla Tapatía, además de que es eliminatoria. Por supuesto, habrá dos elementos de regreso en el once inicial por parte de cada equipo que lo hace todavía más atractivo. Vamos a revisar precisamente, antes de saludar a mis compañeros Alfredo Tame y Ramón Aranza, las alineaciones del partido. Como parte del equipo de la América dirigido por Leo Cuellar tendrá a Macharelli que ya se ha afianzado como titular en la portería con Valera Orejel, Ana Lozada y Moni Rodríguez en la línea defensiva. En medio campo estará Eva González con Cass Cuevas y Jana Gutiérrez y adelante, en teoría un tridente, pero que puede arropar muy bien a media cancha, Montse Hernández, Dani Espinosa y Marlene Campa. Lo mejor que tiene disponible el conjunto de la América estará hoy frente al Guadalajara que tiene a Blanca Félix en la portería, Rodríguez, Godínez, Miriam García y González estarán en la línea de cuatro. Jaramillo, Bejarano y Nicole Pérez estarán también en la media cancha y regresa a la número 24. La goleadora Alicia Cervantes acompañada por María Sánchez, una de las máximas asistentes y por supuesto Norma Palafox. Ramón Aranza, Alfredo Tame, Ramón, muy buenos días, vaya partido que nos espera a continuación. Hola Sara, ¿cómo estás? Alfredo Tame, querido amigo, a Diana Ballinas en la cancha, a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión, bienvenidos. De Poder a Poder, el clásico nacional de nuestro balompié. Y aquí están frente a frente las capitanes y escuchamos ahí quién ganó y se ponen de acuerdo ya para que todo esto esté listo para que arranque el partido de poder a poder en esta cancha centenario en las instalaciones de Coapa, la casa del equipo de las Águilas de la América que luce una auténtica alfombra. Gol por México de GNP Seguros y Fundación Televisa busca beneficiar a mujeres de la república que más lo necesitan. Vivir es increíble con Gol por México cuando tu equipo gana, también gana nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y tu DN. Alfredo Tame, un clásico más y vaya clásico en liguilla en esta ocasión estrenando además números por parte de la América. Sara Cetune, Ramón Aranza, Diara Ballinas, qué gusto saludarlos, qué manera de arrancar los cuartos de final de la Liga MX Femenil, qué mejor que con el clásico nacional y lo dicen los números obviamente representando el tema de no violencia femenil y es parte de lo que queremos llevar nosotros a través de las transmisiones. Hay que estar siempre unidos en pro de lo femenil y ha sido un honor acompañarlos a través de esta temporada para poder llegar hasta estos cuartos de final. Doble jornada tenemos hoy a través de tu DN, arrancamos con esta América Chivas, seguimos después con Pumas enfrentando a Monterrey. Así es, los cuatro partidos sabemos el día de hoy, viernes y lunes será la actividad, pero doble partido a través de tu DN. Francia María González será la árbitra central para este partido, acompañada por Jessica Fernanda Morales, Damari Saray Jiménez y como cuarto oficial Katia Itzela García. Así que también me parece que hay un muy buen arbitraje para este clásico, para este inicio de liguilla y veremos si alguien puede sacar ventaja recordando que se aplica el gol de visitante Ramón para esta liguilla. Ahora veremos si Chivas sale un poco ofensiva o si trata de cerrar todo en casa. Por lo pronto todo listo para el inicio del partido, así que adelante. Muchas gracias Sara, gracias amigos, bienvenidos a esta transmisión de Poder a Poder, Águilas contra Chivas. La invitación para que nos acompañen, se comuniquen y sean parte de esta transmisión en donde solamente un equipo va a continuar con el sueño de llevarse el título esta temporada. Estamos en los cuartos de final, viene la parte más interesante del campeonato, el silbatazo de Francia María González. El juego arranca y desde el fondo Ana Lozada metiendo este balonazo muy muy profundo que intenta ahí controlar con algunos problemas. Montse Hernández parecía una falta la primera del partido indicado allá por Francia María González, la silbante del encuentro. Y aprovechamos este momento para saludar ahí en la cancha a mi compañera y amiga Diana Ballinas. ¿Cómo estás, Dianita? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ramón? Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Bueno, comentarles dos detalles. El tema del Día Naranja, si ustedes pueden observar, al menos el conjunto americanista, antes del número viene un cero. Y esto es por motivo del Día Naranja, el cero violencia. Y también en el tema de la afición, se le reconoce a todos los abonados y es por eso que se colocaron en la tribuna 100 fotografías, obviamente de cartón de los aficionados, obviamente en muestras de apoyo al conjunto americanista. Se quiere meter por este lado izquierdo Marlene Campa, la nacida en California. Estaba taladrando rumbo al pasillo del lado izquierdo, pero es una muy buena barrida. Michelle González haciendo el trabajo. Aquí estamos observando a la defensiva del equipo de las Chivas, moviéndose con Michelle González, Miriam García, Damaris Godínez y Jacqueline Rodríguez. Tratando de evitar los ataques de la América que están provocándose desde el arranque del partido. El cabezazo, el intento y la que se acaba de perder en América. No había fuera de lugar, hay córner. Se le fue ahí a Yana Gutiérrez, la gran oportunidad después del cabezazo. Estaba completamente solo, enfrente tenía Blanca Félix y no alcanza a hacer contacto. Vemos la repetición, Sara Cetuna es una gran falla. Sí, no hay fuera de lugar porque además viene de un cabezazo defensivo y Yana no alcanza por ese desvío a tocar el balón, pero se va a tiro de esquina, pero ha comenzado bien el conjunto de la América propositiva, que es lo que se le pide sobre todo al estar de local en esta liguilla. Monse Hernández es la que va a cobrar, no supo si pegarle con pierna o con la cabeza. Los gritos de Blanca Félix, las de la Angostura Sinaloa, moviendo a su defensiva. El tiro de esquina, viaja la pelota, cerrado el envío, el balón que queda rebotado. ¿Quién la toma? La pelea por ahí para la Fox, la revienta el equipo de las Chivas y ponen esa pelota fuera del rectángulo de juego. Pero qué ataque vertiginoso, qué arranque de este partido en donde no hay nadie que esté especulando. Y este es el público virtual que estoy seguro de que si hubiera acceso a la gente, esto estaría a reventar. Por completo, ¿no? Siempre veo buena respuesta en CUAPA para el conjunto de la América. Gran detalle de la directiva reconocer a los abonados, ¿no? A los miembros de este equipo de la América siempre presentes y hoy por la afición. Y hoy también les han complicado a ustedes, bueno, a todos, ¿no? En la transmisión un poco el tema de los números. Muy buena la causa al poner el cero por cero violencia, pero cómo complica de repente leer los números. Pero bueno, es parte del show. Y los de Chivas normalmente no se ven, entonces es un poquito complicado. Pero lo haremos lo mejor posible para toda la gente que ya se comienza a reportar a través de las redes sociales. Intenta meterse en la América por esta zona. Hace el esfuerzo Marlene Campa. Ahora, la californiana está negociando el tiro de esquina, punta derecha, el segundo para las Águilas de la América. Invitarlos a que nos acompañen a través del hashtag EllasJuegan, el partido lo amerita, el día lo amerita. Así que acompáñenos y trataremos de saludar a toda la gente que se reporte con nosotros. Ana Gaby Lozada se va también al intento de remate para aprovecharse unos 70 de estatura. El servicio vuelve a ser cerrado. La vigila solamente Félix. El balón que pasa se va a ir del otro lado. Hacen el esfuerzo, evitan que salga esa pelota. Está pegado al banderín de tiro de esquina. Todavía venía el movimiento por parte de Dani Espinosa, pero la cabeña no alcanza a quedarse con ese balón. Tenemos el servicio de manos pegadito al banderín de tiro de esquina por la punta izquierda. Los cuartos de final de poder a poder. Y más tarde tendremos también el segundo partido de la doble cartelera. Ahora les platicamos. Porque también estaremos preparados para llevarles este encuentro en donde el equipo de Rayadas estará enfrentando a Pumas. Y saludos que seguramente nos están viendo, ¿no? Exactamente. Saludos a toda la gente. González poniendo ese balón, el control que es bueno. Intentaba darse la media vuelta, pero ya no alcanzó Campa a conectar con ese balón. Se hizo contacto ahí con la jugadora de las chivas que queda derribada. Balón al césped Zara. Pero el América en este arranque de partido está presionando en serio a la portería de Blanca Félix. Sí, son cuatro minutos de partido y todo se ha jugado prácticamente en el área de Chivas. Cuidado con esa primera falta que marcó Francia a favor de Chivas por un contacto de Monse sobre Norma Palafox. Para mí, la que la pise es su compañera y sí tuvo fortuna de que no fuera más fuerte la lesión. Pero creo que no había falta. No digo cuidado porque se equivocó de lado. Bueno, sí cortó un avance, pero ahí quedó. No solo por el tema de Norma, que puede estar bien porque el pisotón me parece que sí fue fuerte. Afortunadamente parece que podría continuar sin problemas. Yana Gutiérrez deja que venga a Mónica Rodríguez a hacer el servicio de manos buscando precisamente a Yana. Dos jugadoras había ahí en la marca. Van a regresar con el servicio de manos nuevamente en esa zona. Entrando al pasillo por el lado derecho. Día bonito en la capital de la República Mexicana. El sol cayendo a plomo. Y bueno, es bonito para los que estamos desde aquí. Pero para las jugadoras las va a exigir al máximo. El sol de mediodía en la capital es fuerte. Allá viene el servicio de manos. Yana que no alcanza a conectar. El balón que está escapando se va para servicio de puerta. Para el equipo de las chivas de indicación de Francia, María González. Voy contigo a la cancha para que nos platiques estos primeros momentos. Cómo se están viviendo ahí en las bancas. Dianita Ballinas por parte de los dos técnicos. Con calma, un poco más de indicaciones por parte del Chore Mejía. Y es que caso contrario, en el caso de América, pues tratando de mantener el balón lejos de su arco. Y justamente con más oportunidades en el arco rival. Comentarte también el tema de lo interesante que va a ser este duelo por el tema de América. Terminó como una de las mejores defensivas del torneo. Y en esta ocasión enfrentando a una de las mejores ofensivas también de la campaña. Nuestro marcador, señoras y señores. Después de seis minutos, el América cero. Las chivas cero. Allá viene Valera para hacer el servicio. Esta jugadora con el número tres. Ahí está Valera intentando generar algo en la entrada de este pasillo izquierdo. Hay una falta indicada por la silbante. Reclama para la Fox. Es balón para el América. Y allá van de inmediato a tratar de rematar las centrales que son las jugadoras más altas de la América. Ha marcado todo. Ha marcado todo Francia hasta el momento. Cualquier toquecito lo ha marcado. Ni de la América ni de Chivas les ha gustado realmente. Pero prefiere llevar así el clásico, ¿no? No sacando tarjeta, pero sí evitando cualquier roce que pueda subir los ánimos en este duelo entre América y Chivas. Ahí está la barrera del equipo de las chivas con Norma Palafox. Ingresó de cambio en el último partido de la temporada para las chivas y se vio una diferencia en el cuadro del rebaño sagrado. En el fondo Blanca Félix. Algunos problemas que tuvo también en la recta final del campeonato la guardaveta del equipo de las chivas. Dos en la barrera. Son cinco de la América que estarán al momento del toque dentro del área. Una más que está afuera esperando algún rebote. El servicio que va a viajar a continuación. Allá viene la pelota. ¿El remate de quién? ¡Ahí estaba cerca! Jocelyn Orejel estuvo a nada de hacer contacto con la pierna derecha. El balón que va sembrado en una zona de intenso peligro. Se arroja a la número dos del equipo de la América. Y se la pierde por nada, Sara Cetú. Sí, muy buena jugada por parte de la América. Sorprende un poco porque si era Dani parecía que iba directo. Al final es un servicio y busca de Jocelyn, pero por abajo, no por arriba, como ha hecho costumbre por la altura que tiene la defensora americanista. Lo vuelve a intentar por esta zona el equipo de la América con Llana. No está logrando pasar la marcación de Jacqueline Rodríguez. Hasta el momento ha sido efectiva para cerrar ese espacio. Insistencia de la América. Se pide una falta, se levanta la bandera. ¿Qué es lo que indica la Silvante? Que va a ser a favor del equipo de Chivas. ¿Qué nos dicen las redes sociales, señores Alfredo Tame? ¿Está dormida la gente? ¿Está conectada? ¿Qué nos platica? Está metidísimo. Acel Norris, muchísimas gracias. Siempre presente. Mirna Mireya Pacheco, gracias. Ángel, dice que gana Chivas de la mano de Lisa, de Licha Cervantes. Patricio Bidó, muchísimas gracias. Jorge Ávila, Israel Montoro, Ricky Sique, Antonio Domínguez, Linky Peck, Juan Marroner. Felipe Pipe, Ricky Sique, Manuel Moreno, Jenny. ¡Qué barbaridad! Entonces, oh. Engineer y sigue. ¡Qué barbaridad! Pues gracias a toda la gente que tiene el rating a tope. Y así ha sido toda la temporada. ¡Qué trabajo aquí de Jacqueline Rodríguez para entregar la pelota para la Fox que la tiene! Rompe hacia el centro, un poquito arriesgando ese balón. Después del rebote la sigue teniendo la América que asfixia en este momento a las Chivas. Sí, la mejor forma de defenderse por parte de la América pues es teniendo el balón. No sabes que adelante entre Jaramillo, entre Cervantes y Palafox se pueden generar muchos problemas. Entonces, pues no les presto el balón. Lo voy teniendo, voy adelantando a mis líneas y hasta el momento está llegando a buen puerto el conjunto de la América. Le falta tirar más a gol, sí. Solamente he tenido un remate después de esa falta, pero está manejando el esférico hasta el momento. Valera tocó bien el balón, que ahora llega a Cascuevas. Esta recibe, jugó una temporada con las Cholas. Se dio cuenta que el uniforme de Tijuana como que no le va tan bien como este de las Águilas de la América. Y regresó a la querencia, regresó a Cuapa. Y aquí está, después de una muy buena temporada, por cierto, para ella, Cascuevas que metió siete goles. Pero más allá de los goles que metió, fue de las jugadoras que organizó el Juego de la América en la mitad de la cancha. Es la que te recupera, la que te ataca, la que te defiende. Es todo terreno, realmente está número ocho y la que más minutos sumó a lo largo del campeonato. La primera para Cascuevas, aquí está Palafox, presenta la pelota, dos en la marca. Perfil derecho, puede sacar disparo, lo hace de esta forma. Tremendo en el fondo, Macharelli. Enorme en el vuelo, recuesta mano derecha, el balón que venía complicadísimo después de un desvío. Y Renata Macharelli pone la pelota en un costado, respuesta de Cascuevas, cerca del primero del equipo del rebaño sagrado. Gran atajada, ¿eh? Muy buena, ¿no? Eso tiene Macharelli, de repente no le llegan tanto. Pero cuando le llegan, suele no complicarse la vida y hacerlo de buena forma. Eso tiene Chivas también. No necesita el balón. En un descuido, en un contragolpe, te puede hacer muchísimo daño. Nicole Pérez, seis goles en la temporada. Le pega muy bien con pierna derecha. Normalmente lo hace cerrado. Vean cuántas de la América hay a primer poste. Trata de estorbar Michelle González. Allá viene el servicio, pasa la pelota. Quien remata es una pierna defensiva que pone ese balón del otro lado. Qué arranque de partido. Llegadas de la América, llegadas también de Chivas. Qué intensidad, de verdad se está viviendo el partido de una manera intensa. Pelota en ambas áreas. Se respira por completo lo que significa una liguilla. Se mueve Jacqueline Rodríguez, nacida en el Estado de México. Y qué ha pasado por las diferentes elecciones nacionales, juveniles. Ejecutando el servicio de manos. Intenta Palafox. Ah, qué jugada se aventó, ¿eh? Por las que mueren. ¡No! Mata de cabeza y perdona Chivas. Esta era para mucho, pero para mucho más la que se le va a Nicole Pérez. Entonces, la jugada, atención, atención, la jugada que haces por las que mueres, ¿eh? Lo que hace Norma Palafox. Vean nada más. Es un auténtico lujo. Recepción, con permiso. El servicio que es magnífico. Y perdonó el equipo de Chivas. No, pero perdonó por completo. De crack lo que hace Norma Palafox. Es muy peligrosa, pero esa banda, sobre todo la derecha. Y Nicole, como ha sido toda la temporada, llegando de atrás completamente sola. Pero sí, su remate terminó de muy mala forma. No tuvo la técnica para hacerlo, pero ya van dos avisos de Guadalajara. No decíamos, el balón con América, las llegadas con el Guadalajara. Aquí haciéndole la chamba, Hugo Salcedo, con su sección de por las que mueres. Ya tiene una para que no trabaje tanto. Qué bonito, amigo, eres. Qué barba. Y sabes qué? Seguramente nos está viendo, ¿eh? Porque consume fútbol por todos lados. Entre los cuatro juegos de hoy va a tener material, ¿eh? No lo dudo. Ya llevamos una, pero va a haber material con las cuatro dobelos de este día. Exactamente. Arita Lozada, que pone la pelota en la mitad de la cancha, dividiendo. Hace el esfuerzo. Ahí campa la gana para el América. El lado izquierdo está abierto. A ver si logran habilitar por ahí. Monse Hernández le estaba pidiendo. Esférico que no llega a la jugadora con el número 11 del América. Cambio de juego. Allá viene la chiva. Se mueve al frente. Licha Cervantes, la mega goleadora. No alcanza a pasar ese balón. Lo recibe Renata Macharelli. Con ese apellido, súper futbolero. Recibiendo ese balón en la portería de las Águilas del América. Oye, la gente se sigue reportando. Rafa Torres Patotas ya se hizo presente. Patotas. ¿Cómo no? También a Guillermo Aceves y la gente que se sigue manifestando. Muchas, muchas gracias. Vamos a tratar de darle salida, Ramón, porque de verdad la expresión ha sido maravillosa. Hay una muy buena banda. Gracias por toda la buena vibra que han aventado a través de las redes sociales. De maravilla la reacción por parte de toda la gente. Los mejores partidos viven solo en Mega Futbol. Y en TUDN tenemos Super Clásico. Acompáñanos mañana para la vuelta de los cuartos de final. América contra Chivas. 8.55 de la noche. Con las estrellas y TUDN. Así que más clásicos por TUDN. Qué conexión de Montse Hernández y Selene Valera ahí por este lado izquierdo de la cancha. Qué pase de fantasía. Vamos a observarlo. Observen esto. Ahí está. Este es el fútbol. Señor Hugo Salcedo. Ya tenemos dos jugadas por las que mueres. Y apenas llevamos 13 minutos de este Clásico Nacional entre el América y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ahí está Tepos, ¿verdad? ¡Tepos! Tepos. Es la defensa del equipo de las Águilas del América nacida ya en California. Se mueve también Lozada, el servicio que es fácil para Blanca Félix. Y la Sinaloense que de inmediato pone el despeje a la mitad del terreno a ver si la alcanza. Hace el esfuerzo pero no va a poder. María Sánchez, otra nacida en territorio estadounidense que hizo el esfuerzo pero no alcanzó a evitar que la pelota escapara del rectángulo de juego. Vamos contigo a la cancha de Anita Ballinas. Platícanos. Pues ya comenzaron más las indicaciones por parte de Leo Cuellar. Sobre todo diciéndole a sus jugadoras que eviten los errores. Porque cuando se junta justamente esta jugadora María Sánchez con Alicia Cervantes. Bueno, todo puede suceder y las que deben de estar ahí atentas. Y justamente constantemente le dice a Mónica Rodríguez que tenga mucha atención. Y también Ana Lozada que está jugando justamente muy pegadita a Alicia Cervantes. Después de un arranque vertiginoso, un poco de calma para Chivas que comienzan a darle el ritmo que está deseando desde la banca el Chore Mejía. Que por cierto nos da mucho gusto verlo ya en la banca del equipo de Chivas después de recuperarse por el tema del maldito virus. Servicio hacia el frente, pasa la pelota, la vuelve a ganar Palafox. Qué buen recorte. Y pone el balón para Alicia. Hace el esfuerzo, pero la marcación parecía con un poquito de falta. Dice que no la silbante. Ana Gaby Lozada tratando de tomar como sea ahí a Alicia Cervantes, la autora de 12 goles en la temporada. Y el balón que se queda en Macharelli. Oye Ramón, quiero hacer una mención muy especial para la Liga BBVA MX Femenil. Porque el día de hoy lanza una serie de capítulos extraordinarios. El balón es nuestro. Y arranca el día de hoy con un capítulo enfocado al desarrollo del fútbol femenil en México y la Liga MX Femenil. Va a ser una serie de capítulos que estarán saliendo a través de redes sociales. El día de hoy Lucía Mijares, directora de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana del Fútbol. Joaquín Beltrán y un servidor platicamos precisamente de lo que es el desarrollo. El próximo capítulo se estrena el miércoles. Muy bien. Y mis respetos para Mariana Gutiérrez que está haciendo este tipo de cosas para poder hacer que efectivamente el balón sea nuestro. Así que sígalo a través de las redes sociales de la Liga MX Femenil. Por supuesto, hay que seguirlo. Y saludos al Joaco. Ahí estuvo una plática padrísima. El Capi Beltrán. Es que muy pocos saben todo lo que tuvo que ver Joaquín Beltrán en el desarrollo del fútbol femenil en México. Le mandamos un fuerte abrazo. Además de todo es un tipazo. 16 con 30, 0 a 0, pero muy movido el partido. ¿Cuántas contamos ya de peligro al menos en 16 minutos, Sara? Por lo menos van tres, ¿no? Por lo menos. El América tenía mucho el balón, pero solamente llegaba, digamos, ese tiro libre por parte de Dani que casi conecta a Oregeli. Y de Chivas ya van dos, ¿no? La tajada por parte de Macharelli al disparo de Palafox y el cabezazo de Nicol. Pero realmente el ritmo ha sido muy importante. Veremos cuánto les alcanza físicamente, ¿no? Porque ya lo decías tú, a las 12 del día el calor aplomo en la cancha de Coapa. Veremos a quién le pueda afectar un poquito más. Hay que dosificar también el esfuerzo en este partido, porque si no, te vas a ir ahogando en ese intenso calor que hay en la capital de la República. Se le queda la pelota llana. ¡Saca el disparo! ¡La pelota! ¡Apenas por encima! De un error lo convirtió en una jugada positiva, porque se le atoró el balón. Lo manda a la pierna derecha. Viene el disparo poderoso. Vemos aquí la repetición. Ahí se le va a atorar el balón. Y después dice, bueno, la rehacemos, le pega de esta forma y el balón que se va por encima. Fue Dani, ¿verdad? Terminó siendo Dani, sí. Fue Dani Espinosa, sí, exactamente, la que le pegó así. Ahí está Dani Espinosa. 12 goles también en la temporada para esta mega goleadora. Tenemos tiro de esquina. Hubo un desvío, según lo que yo no vi el desvío. Pero dijeron que era tiro de esquina. Y nos vamos a la punta izquierda. Y será para las Águilas de la América. Y se mueven al frente las piezas dirigidas por Leo Cuellar. Ahí poniendo la pelota en el semicírculo. Y las jugadoras que se van a tratar de defender de Chivas. Vemos a cuatro muy cerca de su guardameta. Incluso la pueden estorbar. Y a dos jugadoras de la América. El servicio que es cerrado. Blanca Félix se no puede meter los puños. Y ese balón que parte el área y nadie la empujó. Había dos jugadoras de la América. Por ahí estaba Lozada, pero no puede meter la pierna derecha. Y se le va la posibilidad nuevamente a la América. Está haciendo el balón parado. Algo importante para la América. Que sea en falta cerca del área o sea en este tipo de tiros de esquina. Rosó en dos ocasiones a jugadoras de la América. Ahora Blanca no sale por el balón. Así que están tratando además de cobrarlo diferente. En ocasiones a segundo poste. Ahora un poquito más a primero. Cerrado. Lo ha trabajado bien en la América. Y teniendo a Valera, teniendo a Lozada y teniendo a Jose. Creo que es una de las armas más importantes que tiene el conjunto local. Para enfrentar a Chivas esta tarde. Ayer mucha gente pidiendo que te mandáramos saludos, Sara. Muchas gracias. Tiene un grupo de fans. Muy grande, Sara Cetúnez. También Diana Ballinas. Dos de las grandes consentidas. Y a ti ni tu mamá te sigue en Instagram. A mí ni mi mamá me sigue en Instagram. Ramona Lanza, que es un bajo oficial. Ni mi mamá me sigue hashtag. Toque hacia el frente que no alcanza a llegar. Y que sí reacciona Damaris Godínez para conectar y ponerla lejos. Reacción de Ana Lozada. La deja en la mitad del terreno. Vejarano con la posibilidad. Pierna derecha. La deja en corto. Ahora para que venga Jaramillo. Nicole más atrás. Ahora con Rodríguez. Hay buena oportunidad. Y ahí estaba ya en la marca haciendo el recorrido. Muy bien, Jocelyn Oregel. Y parece que se puso nerviosa la de Chivas. Se le fue la pelota y seguimos cero por cero. Mientras revivimos esta gran jugada que hizo por las que mueres. Gran, gran jugada que nos regaló el equipo de Chivas. Oye, la gente se sigue manifestando. Muchas gracias. Edgar Gamos, saludo por ellas. Guión bajo pd. Una muy buena página. Te dejo, Ramón. Sí, porque viene otra vez el equipo de la América. Hay dos jugadoras esperando el servicio. Y esto que salió fue un auténtico calcetinazo. Cuando por fuera la pedía Montse Hernández. También estaba lista para recibir la Llana Gutiérrez. Pero terminó en nada el disparo de campa. Pero están terminando las jugadas. Eso siempre se va a agradecer. Suele ser este tipo de espectáculo lo que esperamos. En la temporada regular fue un poco más cerrado. América iba con algunas bajas. Iba de visita. Trató más de cuidar la zona defensiva. Pero ahora sabe que de local tiene que sacar ventaja. Para poder viajar a la Perla Tapatía. Y así ha planteado el partido. Claro, sin descuidar esta zona, ¿no? Creo que ha empezado como se esperaba el partido. Faltará el gol. Pero no creo que tarde en caer. Para cualquiera de los dos conjuntos. Porque son, ya lo decía tú. En cuanto a defensa, un poco mejor la América. Pero defensivamente entre las dos meteron 77 goles. Creo que hoy sería muy injusto y muy extraño. Que no haya goles en el partido. Y el señor Tam es el experto en temas de apuesta. Pero yo creo que las bajas no son lo más recomendable. De acuerdo al potencial que tienen los dos equipos. Aunque ya son 21 minutos y no tenemos goles. Pero yo creo que se ha ido soltando poco a poco el partido. Y sí, lo que tú dices es muy cierto. De hecho, lo favorito es que hubiera más de dos y medio goles en el partido. Ya también nos ha estado hablando, Sara, un poquito de las casas. Que nos hacen favor de patrocinarnos en temas de apuestas. Entonces, sí se espera que haya goles. Se le daba la vuelta. Ahí Licha lo intenta. Esta jugadora, goleadora, que si no me equivoco es canterana del Atlas, ¿verdad? Sí. Ella jugó el clásico Tabatío primero con el Atlas. Luego se fue... Estuvan rayadas también. A Monterrey. Y jugó el clásico... Fue campeona, por supuesto. Y jugó el clásico Regio. Y ahora estará jugando el clásico Nacional. Por cierto, si eres un águila real, debes de tener tu membresía y tu exclusivo kit Azul Crema. Azulcrema.com.mx. Ahí lo puedes adquirir. Allá vienen las chivas. O Nicole o María. Una de las dos le va a pegar ese balón. Número 7, María Sánchez. Número 8, Nicole Pérez. En el fondo, la guardameta Renata Macharelli. 23 años de edad. El rostro de Nicole pidiéndole a sus compañeras, poniéndose de acuerdo. Ahí están en la comunicación. Dos en la barrera. Está Marlene. Y también estaba apareciendo Montse Hernández. Al momento del toque, todo el mundo va a salir en movimiento desde la frontera del área. Viene la pelota en este momento. Salió ahí el remate que no llega Macharelli que la suelta. Y después, y después de forma casi, casi milagrosa. No entró ese balón. Me parece que se la pierde y perdona para la Fox. Pero la gran reacción de Macharelli. Creo que sí, siempre va a ser un poco más la falla. Fallar la expresión desde esa vista. Pero lo que hizo es de gente grande. Tiene razón lo de Macharelli es para ponerlo en otro nivel. Es una súper jugada. Estaba abajo, estaba vencida. Extiende la mano izquierda. Baja la cortina y dice que no vamos a ver la repetición. Lo merece. Y los aplausos para Macharelli que hace esta jugada. Que si hubiera habido gente en el estadio y hubiera pagado, hubiera merecido el boleto. Mira, mira, mira. No, qué bárbara. Sí, es cierto. Hay que señalarle una falla. Pero el acierto de Macharelli. Mis respetos. Qué manera de siempre estar protegiendo estos tres postes. Y salvo a la América de la primera que estaba para acá. La capacidad de reacción que suele tener Renata Macharelli es excepcional. O sea, la velocidad con la que se levanta después de que ella sabe que no despeja bien el balón. Porque lo deja suave al centro. Ahí sabe que no lo hizo bien. Hay un error y después hay una corrección. Ahí sabe que no lo hizo bien, pero tiene la capacidad para me levanto y detengo el balón a una mano. Bueno, sí hay falla de la delantera, perdón, por parte de Chivas, pero lo que termina siendo es maravilloso por parte de Renata Macharelli. Por algo es ya la titular, ¿no? Se dejó derrotar y lo ha hecho de maravilla este torneo. Qué reacción, 23 años de edad. Nació hoy en Guadalajara, curiosamente, Renata Macharelli. Que Sara conoce muy bien la historia de Macharelli. ¿Ah, sí? Ya he platicado con ella un poquito. Bueno, muchos conocemos su buena historia. De una familia 100% futbolera. Sí, sí, sí. Gerardo, su papá. ¡Eh, Gerardo! Roberto, su tío. Yo me acuerdo más de su tío. Sí, pero para algunos luego le dice de su papá, pero no. No, por favor, dice mi mamá que no haya confusiones. El güero que jugaba en el Atlas. Exactamente, pero Gerardo, su papá, de hecho ya en una plática que tuvimos previo a la liguilla de edad, antes de que se definiera el rival, decía, por supuesto que tenemos que ver quién llega, pero a mí me gustaría un poco Chivas o Atlas porque podría viajar a la perla de la patatía y ver a mi familia, que no la he podido ver. Pues saludos a la familia Macharelli. Fuerte abrazo para todos ellos. El codo de Valera va a la cara de Palafox, ¿no? ¿No les parecía falta? Sí, ahora que lo vimos en la repetición, creo que sí. Mira Palafox jugando de lujo, le vuelve a quedar la pelota y proyecta hacia el centro, se intenta quitar a una jugadora, pero la barrida que es magnífica, llegando hasta el otro extremo, sigue el ataque del equipo de Chivas. Ponen la pelota para donde recoge Jaramillo. La marcación que es perfecta, Cascuevas que toca hacia el frente, se le va ahí a Llana, recuperación de las Chivas, tocan rápido. Licha casi no ha tenido parque para poder explotar el día de hoy. Va Orejel, se pone el traje de luces, la esconde, puede tocar a su guardameta. Vuelve a hacer el cruce y pone la pelota por fuera, salen las águilas del América y a este ritmo estamos jugando el Clásico Nacional del Fútbol Mexicano. Atención porque viene el América, campa, ya agarró el pasillo, levanta la vista, puede meter servicio, le lleva hasta el fondo. Qué gran trabajo en defensa de Michelle González que fue escoltando y pone la pelota en córner. De las 12 jugadoras que están en este partido y no pudieron disputar el de la temporada regular, Alicia Cervantes y Jocelyn Orejel, muy importantes cada una desde su trinchera para sus equipos, pero hasta el momento se ha notado más Joc, ¿no? De voz. Y lo ha hecho precisamente con la marca Licha. Sabe que tiene que estar muy pegada ella o los Hada, que son las que se comparten la marca, pero realmente ha sido mejor el trabajo de Orejel, aunque Alicia necesita una, solamente una para ser protagonista. Al menos 10 centímetros la diferencia entre Joc Orejel y su marcadora. Podría aprovecharse un 83 de estatura, allá viaja este balón, a segundo poste, el cabezazo, la deja ahí sembrada. Quien remata, sale Licha, la tiene el equipo de las Chivas, intentando irse a toda velocidad de zona de riesgo. Mete el turbo, la lleva hasta la mitad de la cancha, desde donde vino ahí el trabajo por parte de Valera, que se ha cambiado de lado para tratar de hacer la labor correcta en defensa. Cambio de juego, si pasa la pelota, allá vienen las Chivas, pero se fue demasiado larga para Parafox, que no pudo agarrar ese balón. Era la intención, justamente, que dejara pasar, pero no se entiende con Parafox, que arranca un poquito tarde, mientras vemos al Chore, como ya lo decías, qué gusto volverlo a tener ahí, pero el partido se equilibró mucho, lo equilibró de nuevo Chivas, tiene la pelota ahora, y le cuesta trabajo a la América estar llegando. Los balones parados pueden ser la clave de este partido, y si me permites, puedo seguir saludando. Claro que sí, señor Tame. Hay mucha gente que se ha reportado, muchas gracias. Reina Elia, Sonia Herrera, Edgar Rodríguez, Carlos Díaz, Mauricio, Guerrero Águila, Iván Lagunes, Anita Velásquez, Javier Zavala, Roberto Vela, y Rosy, así como Andro Alvarado. Muchas, muchas gracias por estarse reportando. Ahorita voy al Twitter, porque está que arde. Está que arde. Diana Ballinas en la cancha. Te mando muchos saludos. Muchas gracias. Va de regreso. Interesante lo que le dice Leo Cuellar a Masha. Le dice, respira, tranquila, y es que vaya intensidad la que está viviendo la guardameta, que en ocho partidos en esta temporada ha tenido hasta la jornada 17, 33 atajadas. Se escucha poco, pero nada más hay que comparar con Blanca Félix, que tiene 39 hasta la jornada 17. Gran actuación la que ha tenido Masha, que ha salvado en más de dos ocasiones a la América. Exactamente, Masha, Masha Relly, la guardameta del equipo de las Águilas de la América. Del potrero a Bañarda, historia a las canchas del mundo. Este sábado, al terminar el megafútbol entre América y Chivas, le decimos adiós al genio del fútbol. La jugada especial Maradona, eterno, con las estrellas y Tudé. La invitación para que nos acompañen, Jacqueline Rodríguez, ahora haciendo jugar a Blanca Félix. Campeona ya con el equipo de Chivas en aquella final contra el Pachuca. Paseando la pelota González, la tiene ahora Michelle. La puede reventar desde ahí, la lleva hasta la mitad del terreno. La protección con el pecho que hacía Palafox. Le rebotó básicamente el balón. Intentan salir las Chivas por el centro de la cancha. La pide ahí Nicole Pérez. Prefieren recargarla en Palafox. Ya levantó la vista y dice a quién le entregó este balón. Haciendo el recorte y arrastrando el esférico hacia el centro. Después intenta mandar el pase, le salió Pared. Sigue Palafox. Se quita la segunda marca, aparece falta de Cascuevas. La indicación de la silbante Francia, María González. Es que hay una falta del americanista. Oportunidad para la Chivas. Tengo mis dudas, ¿eh? A mí no me parecía falta de primera instancia. Aquí nos alcanza a ver bien si toca primero el balón, ¿no? Pero creo que sí, ¿eh? Es que toca el balón y ya después Palafox se enreda con la pierna que hizo Casc, me parece, por el balón. Pero, insisto, está marcando absolutamente todo. Tal vez ese codazo, no intencional, pero sí el contacto del codo de Valera sobre Palafox se le fue escapando. Pero todo lo demás está cobrando, me parece, muy estrictamente. Pero, pues, esa era la forma. Eso sí, para los dos equipos. Está llevando hacia el partido, prefiere a Francia. Es un clásico y, pues, se va. Es que Francia es un país muy estricto. Muy estricto. María Sánchez es la que le va a pegar al parecer, la que colocó el balón. Perfil zurdo. Ahí la vemos con el número siete. Cuatro jugadoras en la barrera. Apareciendo ahí Lozada. Está también Valera. Jocelyn Oregel. En esta posibilidad que tendrá el equipo de Chivas. Le pega Sánchez. Intenta por abajo. No se levantó la barrera. Lo hacen bien. Se quedaron firmes y rompieron esa pelota. Y la sacaron de zona de riesgo. Pintaba para más, ¿no? Recordando el gol que fue en la temporada regular en casa del Guadalajara. Así le pegó María Sánchez. Le dobló un poquito la mano a Masha. No pudo atajarla. Ahora incluso Masha aprendiendo de esa jugada. Se coloca más al centro para no tener que recorrer tanto. Pero quiso sorprender a María a media altura. Y terminó sorprendida ella porque no prosperó la jugada. Saludos. Manuel Sánchez, Ricky Valencia. Colaboradoras. Gran cuenta. También se las recomiendo mucho. Esta Feta Sports también muy buena página. Iván. Saludos. Jorge Javier Zavala. A Felipe Pipe. Saludos. Alex Durán nos pide saludos a sus hijas. A Valentina y Alejandra. Muchísimas gracias. Siempre presentes ellas. Jonathan Leopold. Bruno Hernández. Iván Mendoza. Bueno, de verdad que es increíble. Muchas gracias. Una gran cantidad de gente. Gracias por estar aquí con nosotros. Por hacer que crezca el fútbol femenil. Y por darle su lugar a esas auténticas guerreras. Las 22 que han dejado todo hasta el momento en la cancha. En este Clásico Nacional. Licha se da la vuelta. Pero de inmediato Orejel como si fuera su sombra. Y después se queda con el balón. También organiza la jugada. Y salimos con Hernández. Y esta la deja. En el centro la perdió de forma peligrosa el equipo de la América. Aunque esto fue un pase a tierra de nadie. Sí, están un poquito aceleradas. No parte del ritmo que ha llevado el partido. También hay momentos de tener calma. Y de repente la recupera Caz Cuevas. Y trata de tocar rápido. Incluso en un saque de banda. Y pierde el balón. Aquí Chivas la recupera. Y hace lo mismo. Deben de tener pausa. Y controlar el esférico también. Muy acelerado. Viene Caz Cuevas. Y deja ir con toda la carrocería. Comete una falta. Choque de cabezas. Entre la jugadora de la América. Y la de las Chivas. Y sí, me parece que es necesario. Que en este momento. Venga una pequeña pausita. Porque quedó lesionada también. María Sánchez. Que ahora está recibiendo la atención. Del cuerpo médico del equipo de Chivas. Sí, no parecía tan grave. Sobre todo para Caz. Es porque incluso se levantó. Pero ya de pronto se sentó. Sintió el golpe. Estaba recibiendo la atención. Un poquito de agua en la cabeza. Y María también. Trató de pararse muy rápido. Y al final. Pues prefirieron que tomar un poquito de agua. Un poquito de aire. Así que aprovechamos para mencionarles. Por cierto. Que Americanista de corazón. Es hora de seguir a las Águilas. En sus redes sociales. Sigue al club más grande de México. Y su equipo femenil. Las Águilas de la América. Abuela Nalto en Facebook, Twitter e Instagram. Como arroba América Femenil. Así que ahí pueden seguir todas las cuentas. Hay que seguirla, señor Tame. Seguimos saludando. Mientras se recupera Caz. Deseamos que así sea. Desde luego un golpe donde merece la atención. Y bueno, aquí la repetición. Deseando que venga. Es un choque de cabezas. Y merece toda la atención oportuna. Saludos a Fidel Benetz. Que nos saluda desde un restaurante en Esahualcoyo. Dice que hoy gana. Que invite, ¿no? Que invite. Sonia Sánchez, muchísimas gracias. Lester Banks. Dice que dónde está Hanna. Ahorita la vamos a saludar. José Torres, muchísimas gracias. Isaura Rebolledo, mil gracias. Chemís del Toro. Desde Tlaquepaque. Fernando Fernández. El Paquillo. Roger Pérez. Daniel Aragón. Juárez. José. Ah, qué cosa de verdad. Vinicio Cerón. Walter Robles. No, hombre, qué cosa de verdad. Muchas, muchas gracias. Pregunta que por qué no estamos para Estados Unidos. Bueno, pues en esta ocasión la transmisión no fue para allá. Pero si no mal entiendo, está en digital para Estados Unidos. Tenemos digital. Facebook también lo tenemos. También estamos, ¿no? Señor productor. También para Facebook estamos. Entonces, ahí nos pueden estar siguiendo. Ricky Valencia. Israel Pérez. César Espinosa. Eduardo Galindo. Muchas, muchas gracias. A toda la gente, gracias. Seguimos con el partido. Hacia el centro. Si pasa la pelota, cuidado, buscaba a Palafox. Licha ha tenido muy poco contacto con el balón, ¿eh? Y cuando lo ha recuperado, en realidad ha estado lejos de la portería, que es donde normalmente hace daño. Proyectan este balón profundo. Va a llegar a tierra de nadie. La van a dejar escapar y tendremos servicio de puerta para Blanca Fete. Es que tanto Ana Lozada como Yoselina Orejel se han repartido muy bien la marca. Parecía al principio que era personal por parte de la número cuatro, pero no, realmente entre las dos se la van llevando. Cuando sale Ana Lozada para presionar, precisamente para seguir a Licha Cervantes al medio campo, se queda Orejel. Cuando es al revés, se queda la cuatro y avanza la número dos, pero no la dejan ni a sol ni a sombra, porque saben precisamente de la peligrosidad que puede tener Licha en este partido, que insisto, no puede aparecer mucho, pero cuando aparece, una le basta para hacer diferencia en el marcador. La gana en América. Atención con esta, Dani Espinosa tiene oportunidad. Estaba buscando y pidiendo la pelota en el centro, sin embargo, no la alcanzaron a conectar a la gran goleadora del equipo americanista. Buen trabajo en defensa del equipo de Chivas, protegiendo y después organizando una salida, tratando de tener la pelota cortita y al pie. Y no arriesgarla ante la presión alta que hace la América. Recorre Orejel sin problemas para Macharelli. Abre a Ana Gaby Lozada para hacer opción. Recibe la número cuatro de la América. Ahora el centro empieza a correr Cascuevas. Viene con este balón profundo. Viene el golpe con la cabeza para hacer jugar a Blanca Félix. La sinaloense que sin ningún problema ahora le pide a sus compañeras que salgan más hacia el frente. Es que ya le complicó la salida del América, ¿no? En esa última las presionó, las obligó a dividir el balón y terminó simplemente en las piernas de Masha. Ahora prefiere dividirlo, pero tampoco es que haya sido muy largo su despeje. La vuelve a recuperar el América por momentos en la media cancha. Falta. ¿Y a quiénes te derribaron, señor Tame? Es que se lo digo para qué, porque la gente que está esperando su... ¡Jana! ¡Jana! Platiqué con ella el martes de miércoles pasado. Se lo pregunté y me dijo, ¿sabes qué? Me gusta nada más si estoy más acostumbrada a mi nombre, Jana. Ah, bueno. Entonces vas a tener que modificar. ¡Jana! No, pero me dijo que le gusta y además dice que le fascinan las quesadillas y los frijoles. Bueno, si usted ya sabe. ¿Cómo la puede? Si quiere quedar bien, quesadillas y frijoles está muy fácil. Allá viene Palafox. ¿Qué potencia tiene para llevar el balón esta jugadora con el número 11 de las Chivas? Ya viene para el cambio de juego. ¿Dónde pone la pelota? Gran trabajo de Ana Gaby Lozada. Sin embargo, la vuelve a ganar el equipo de las Chivas con Jaramillo. Entregó la pelota para Licha, abriendo ese esférico. Pasillo izquierdo es para Chivas. María Sánchez que va a lanzar el servicio que pegó en la jugadora de las Águilas de la América. Tenemos saque de banda para Chivas. Hay partido en el Olímpico Universitario. Solo uno podrá avanzar a las semifinales. Pumas contra Pachuca este domingo a las 11.50 de la mañana. Toda la pasión de los cuartos de final vive en las estrellas y tu dele. Chivas llegando de un lado a otro de la cancha con una gran velocidad y aprovechando sobre todo la salida por el lado derecho de Norma Palafox. La de Hermosillo que hasta el momento ha sido muy peligrosa para el equipo del rebaño sagrado. Cascuevas la robó. Cascuevas proyecta. Gana, se aventó una de fantasía. Dos que la vienen persiguiendo. La aceleración. No, ese lleva a Espinosa. ¿Hasta dónde lleva ese esférico? Uy, allá hay la más este... Ya había hecho lo más complicado, ¿no? Sí, la alargó. Terminó en el último toque. La tiró mucho más larga de lo que tenía. Ya ni siguió allá tanto por la jugada. Y salió muy bien en Blanca. Pero qué bien había hecho la jugada. Eso como se había llevado el esférico. Y aprovechaba ahora tirándose por una de las bandas. Teniendo mucha movilidad. América adelante también. Suele aparecer por ahí Gana. Y por izquierda Monce. Pero tanto Marlin como Dani Espinosa. Se van repartiendo un poco la zona del ataque. Hoy jugando en teoría con dos puntas. Pero precisamente teniendo mucha movilidad. Lo que le ha faltado un poco a Balajara. Fuera enorme para la Fox. No ha aparecido Jaramillo. María Sánchez solo por una banda. Y Licha Cervantes la hemos visto estática en el centro. Y es que perdón Ramón, Sara. No sé si coincidan. Pero tenemos a dos de las mejores jugadoras de México. En el tema de asistencias. Como lo es María por un lado. Y como lo es Monce del otro. Y ninguna de las dos ha aparecido en este partido. Me parece que en función de que vayan apareciendo más. Tendremos otra historia de este juego. Se han neutralizado hasta el momento estos dos equipos. Allá viene Jaramillo. Buen tranco. Llevando tres cuartas partes del terreno. Abriendo por izquierda con Sánchez. A ver qué hace Sánchez. El recorte. Cascuevas está tratando de colaborar ahí en la marca. Ahí la vemos ahora en frente de la posible jugadora de las Chivas. Para servir. ¡Qué buena jugada! ¡El disparo! Tiro centro. La esperaba Licha. No fue centro. No fue disparo. Se quedó a la mitad. Pero qué susto para la portería de Renata Macharel. Y vemos la reiteración de la jugada. ¡Wow! Es un gran desborde y después esto no alcanzo a ver si la toca o no. No, ¿verdad? No la toca. No la toca. Pero tenía que aparecer Jaramillo, ¿no? Lo decíamos. Esto puede hacer la ex jugadora de Tigres. Por fin hace una individual taladra a la defensa. Creo que no termina cediendo porque me parece que estaba fuera de lugar Licha Cervantes. Es un poquito apretada con Alan Lozada, pero tal vez eso piensa Jaramillo. Entonces dice, la voy a intentar sola. Y por poco le sale un golazo. Además, después de que haces ese desborde... Sí, fírmala. ¡Esta es mía! ¡Claro! ¡Tiene que ser! La meto y se convierte en el gol de la semana. Y estuvo muy cerca de abrir el marcador del equipo de las Chivas, que ha respondido y que se ha sentado. Los primeros minutos fueron para el América. Pero Chivas cada vez se siente más cómodo en este... Se sienten más cómodas todas ellas en esta cancha, en las instalaciones de Coapa. Blanca Félix la recibe y de inmediato levanta esta vela. Proyecta de cabeza, Palafoc que queda corta. La vuelve a ganar el Chiverío. La roja y blancas hacia el frente. Ahí está Palafoc. La marcación que es inmediata. Le cierra el espacio Valera. Pero se la cingera el equipo de Chivas con Jacqueline Rodríguez por el centro. El lado izquierdo con María Sánchez está listo. Hace contacto con ella Jaramillo. Presenta la pelota Sánchez otra vez con Jaramillo. Buscaban esa triangulación. Pero después el pase que es demasiado largo. Escapa la pelota del rectángulo de juego. Y seguimos con los saludos, señor Tame. Nos vamos al Instagram donde Shael Arellano nos saluda. Fans de América Femenil. Marco Reyes, Diego desde Piedras Negras. Muchísimas gracias. Catalina Gómez Junco, saludos. Daniel G.M. Casillas, Guerrero Águila, Odaly López. Y fans de la página de Hanna y J.D. Y muchas, muchas gracias por estar haciéndose presentes. Llenen las Chivas. No alcanza Licha ahí a darse la vuelta. Ahora Palafox hay un par de jugadoras de Chivas en este lado. Pelea fuerte Palafox. Ya le robaron la esférica y se la gana el equipo de la América. Ahora con Orejel Tapos que no puede salir. Palafox se mete de forma valiente la pierna. Va a meter el servicio. Hay un contacto entre Palafox y Orejel. Y se queda lesionada la jugadora de las Chivas. Al momento va a hacer contacto con la pelota. La pierna izquierda de Orejel que venía con todo a cerrar. Hizo contacto con la once de las Chivas. Sí, primero ahí la trata de rebotar. Pero no sale con tanta fuerza. La velocidad y el físico que tiene Palafox le permite llegar. Y sí, en la barrida. Se llevó el balón de Vos. Pero, y todo lo que estaba enfrente. Sí se termina llevando ahí la pierna derecha. Sobre todo de Palafox. Que ya lleva dos golpes fuertes. Pero es una guerrera. Y seguirá en el partido, sin duda. Qué entrada, ¿eh? Durísima. Durísima. Fue con todo. Y vean a Palafox. Se quedó dos horas derribada ahí. Se puso de pie y vamos a jugar. Ya después nos curarán al medio tiempo. Auténticas guerreras las que tenemos hoy en esta cancha. En el Clásico Nacional. Nadie se quiere perder un solo segundo de este partido. El tiro de esquina. Viajando la pelota. La guardameta que se queda. El golpe defensivo. La ganan otra vez las chivas. Desde el centro de la cancha. Y hay una nueva falta. Y otra vez en una zona muy complicada. Porque podría ser o una derecha. O una zurda la que le pegue. Y es Marlene Campa la que se lleva el cartón preventivo. Sí, ahí la amonestación. Ya eran muchas faltas por parte de los dos conjuntos. Y además creo que sí por la zona. Por cómo fue a buscar el balón. Pero terminó impactando la pierna derecha de la jugadora de Chivas. Pues sí, termina siendo merecida la tarjeta amarilla. Para Marlene Campa la número 31 de la América. Y vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Porque Canelo está de regreso. Este 19 de diciembre. Súbete al ring de las estrellas. Canelo contra Smith. Vive toda la pasión de la mejor pelea del año. Con la voz del único zar del boxeo. Carlos Aguilar. Cerremos el año juntos. En tu DN vivimos tu pasión. A ver, ¿quién le va a pegar aquí? María o Nicole. María yo creo, ¿verdad? Me parece que es María. Nicole tiene un excelente toque. Pero creo que está más para María. Sobre todo por la zona en la que está la barrera. Ahí está Nicole con pierna derecha. María con pierna zurda. Cuatro en la barrera. Momento de alta tensión. María le pega de esta forma. ¡Ay, qué cerquita! Pasó ese balón. Buscaba el ángulo superior izquierdo. Y quebró, pero no lo suficiente. ¡Vaya susto! Diana Ballinas, el que ha generado el equipo de Chivas con esta clase de disparos. Así es. Y acaban de indicar que se va a agregar un minuto a esta primera parte del partido. Muy bien. Un minuto. Pues ha estado muy bueno el primer tiempo, Sara. Nos hace falta solamente el gol. Pero nada que reclamar ni a jugadoras de Chivas ni de la América en cuanto a la intensidad con la que se tiene que jugar un clásico. Sí, me parece uno, eso es clásico y no. Y dos, es liguilla. Siempre tratas de buscar sobre todo los primeros minutos el pegar primero en tomar ventaja. Pero después el tema físico y el tema de que es una eliminatoria de 180 minutos te hace tomarlo tal vez un poquito con más calma. A pesar de eso ha habido jugadas de gol para los dos conjuntos. Y lo único que falta es el gol precisamente. Pero creo que las emociones seguirán para la segunda mitad. Y está peleando ahí para la Fox hasta el último momento, el último palmo de terreno. Mete la pierna pero Valera hace un buen trabajo en defensa protegiendo ese balón. 44 son historia. Este equipo de trabajo con Diana Ballinas, con Sara Cetún, el señor Alfredo Tame, su servidor Ramón Aranza. Les invita a que se queden con nosotros en la segunda mitad del partido. Y si usted está viendo las repeticiones, porque hay mucha gente que está también viendo las repeticiones, pues que lo disfrute. Y gracias por ser parte de esta familia de Tuve N. Centro de la cancha pasó la pelota. Dos jugadoras que van por ella. La de Chivas que está ganando y trata de buscar al frente a la número 11 que es para la Fox. Antes el trabajo en defensa que ha sido efectivo de Selena Valera, que la hemos visto en defensa y también se ha lanzado al ataque tratando de hacer daño. Ahí Nicole, le gritan desde la banca que despierte porque le aventaron la pelota y reaccionó tarde. Y ahora tiene que regresar la número 8 de Chivas. Y en América poniendo la pelota lejos, Eva González proyectando esto. Y cuidado porque si pasaba ese balón se iba a quedar una jugadora de la América completamente sola en este lado de la cancha. Si no había sido de lo mejor la barrida, pero en un segundo esfuerzo puntea simplemente para que salga el balón. Si no, Marlín tenía toda la avenida para poderse ir directo a la portería. Bien reaccionó Michelle González. Ahí está la californiana, 1'63 de estatura. Valera busca precisamente a Marlín Campa. La lleva hasta el fondo. Podría meter servicio y buscar el tiro de esquina. En el rebote, ¿quién la gana? Son las Chivas. Pero están muy lejos de la portería de Renata Macharelli. Pala Fox metiendo esto muy, muy profundo. Recorre a Nagavi Lozada. Se va a quedar tranquilamente con ese balón. Por fuera tiene a Llana. Prefiere al centro. Fácil para que venga Godínez conectando Licha que la bajó de maravilla. Recibió y nos enseñó la técnica individual. Y ahora, ¿cómo hacer para llegar a la portería rival? Jaramillo. Jacqueline Rodríguez. Y en este momento, el silbatazo de Francia. María González. Los primeros 45 minutos son historia. Partido vibrante. Partido de ida y vuelta. Con llegadas de la América. Con llegadas de Chivas. Pero nos faltó el invitado principal. Iremos a la pausa comercial. Regresaremos a los comentarios del medio tiempo. Alfredo Tam en la crónica de la segunda mitad. Soy Ramón Aranza. Pausa. Y nosotros volvemos. Prácticamente todo listo para que inicie la segunda mitad. Entre América y Chivas. Poco a poco las jugadoras ya saliendo al campo. Y vamos a revisar una de las mejores acciones en la tecnología TUDN. Dani Espinosa. ¿Cómo se cree ella la jugada? Pinta con que va a apoyarse para atrás. Eso le permite tener el espacio suficiente para sacar el disparo. Pero es desviado por la defensa. Y se va por arriba de la portería de Blanca Félix. Por eso seguimos a finales de cuentas. Cero por cero en este partido. Así que les cuento yo. Por mientras que gol por México de GNP seguro. Y Fundación Televisa busca beneficiar a mujeres de la república que más lo necesitan. Vivirse increíble con gol por México. Cuando tu equipo gana, también gana nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Ahí están ya los últimos movimientos por parte del América. Por parte de Chivas, últimas instrucciones. Sobre todo a través de Blanca Félix, la capitana en este partido. Tuvieron reacción. Vinieron de menos a más, me parece. Y emparejaron la situación por parte del América. Y aquí la figura en esta primera mitad, Renata Macharelli, 23 años. Pero hoy ya tiene tres atajadas clave para que su equipo siga en la lucha por sacar ventaja en este partido de ida de los cuartos de final de Guardianes 2020. Ojalá, ojalá que haya más emociones de las que hubo en el primer tiempo. Y sobre todo goles, que eso es lo que más nos gusta a todos los aficionados al fútbol. Prácticamente todo listo. Esperamos solamente el silbatazo de Francia María González. Así que, Alfredo, también adelante. Y que se vengan los goles, por favor. Gracias, Sara Cetune. Gracias, amigos, por estarnos acompañando. Arrancó la liguilla de la Liga BBV AMX Femenil. Y lo hizo con el Clásico Nacional. Se fueron 45 minutos. Par de roscas, pero muchas, muchas emociones nos regalaron este par de equipos que están buscando meterse a la semifinal. Dos de los mejores equipos que tuvimos en el torneo. Estables, ofensivos, con muchas pasiones que nos regalaron a las aficiones. La árbitra central dice... ¡Vámonos! ¡A escribir historia con un balón y rápidamente la pelota ya está en territorio de la América! Licha busca el perfil, tócase al frente. Quieren buscar la jugada y justo en la sonrisa del área. Aparece muy bien Anagabi para echar la pelota hacia el frente. Se anticipan las chivas en el círculo del campo. Pelota que va a ser abierta por derecha. El control queda un tanto lejano, pero alcanzan a recomponer. Allá parece Valera para echar la pelota hacia adelante. Montse quiere hacer la jugada. Pelota que mantiene. Posición chivas. Te saludo con muchísimo gusto. Diana Ballinas, gracias por estar como siempre al pie del cañón. Platícame todo lo que pasó en el medio tiempo. Muchísimas gracias, Tame. Te comento que hubo modificaciones por parte del conjunto de chivas. La que sale del terreno de juego es Susan Bejarano con el número 18. Y la que ingresó con el 6, Miriam Castillo. Por parte de la América no hay modificaciones hasta el momento. Sara Cetúnez, Ramón Aranza, Alfredo Tame bajo la producción del señor Ramón Amador. Les damos las gracias. Ahorita voy contigo, Sara, para que nos platiques un poco qué esperas de este campo. Porque viene Licha por el costado de la derecha. Ya hizo la jugada. Quiere hacerla individual. Buena barrida la forma en la que acaba complementando también, Eva. Pelota que se va hacia afuera. Voy contigo, Sara. No sé si sea un tema tal vez de lesión, sino es simplemente refrescar la zona de medio campo. Miriam Castillo, buena jugadora de 28 años con experiencia ya en su quinto torneo. Y se ubicará ahí junto con Nicole y con Jaramillo, ¿no? Tal vez un tema de lesión o simplemente refrescar esa zona, repito. Diego María alcanzó la pelota, la cobertura que la va a hacer Mónica. La está retando, la va a llevar, la va a llevar. Quiere hacer la jugada individual, pero se planta. Perfecto, Mónica tiró de esquina, punta de la izquierda. La señora Lanza arrancó el segundo tiempo. Y arrancó bien y arrancó con Chivas jugando por las bandas. Tiene que buscar a María y a Norma Palafox. Buscarle, meter balones a esa que aparece ahí en pantalla. Las Chivas por lo pronto arrancan tomando la iniciativa, presionando la portería de la América. Así es, ahí vemos a Licha. Fanática de la banda MS que le mandaron un video cuando cayó su gol número 10. Allá vendrá la pelota viajando. Primer postre del esférico que queda en el aire. ¿Quién se va a hacer de la pelota? La tiene la América en el despeje defensivo. Voy a los gritos de Marlín para que vaya por la pelota. Y en el complemento defensivo de Chivas que está tirada hacia el frente. Entregan para María que ya levantó la vista. Ponde servicio, manchón penal. La salida de Masha con puños. Es perfecto, pero la pelota la va a detener todavía Chivas. Balón que va a recuperar. Jaramillo, centro, segundo poste. La pelota se va por arriba, pero acaba un tanto golpeada en la jugada. Masharelli, Sara Cetune. Chivas salió decidida a conseguir el partido en este segundo tiempo. Sí, se invierte en los papeles de cómo comenzó el duelo. No teniendo ahora el balón el Guadalajara. Llegando con mayor peligro, aunque no tocando tan fuerte la puerta. Buscando servicios que poco lo intentó María Sánchez. Ahora ya lleva dos intentos. Uno le cortó Mónica Rodríguez para tiro de esquina. Y otro sí llegó solamente por el rechace de Masha. Que lo hizo muy bien. Muy valiente, con las dos manos. Se lleva por ahí un contacto, pero se levanta de inmediato y sigue la jugada. Ya después, cuando termina, ya llega un poquito el golpe de la lesión. Y mejor que me atiendan o descanso tantito. Pero la verdad lo está haciendo bien el conjunto de Chivas. Buscando ahora por el costado, sobre todo izquierdo. Pelota que se pelea con todo el medio campo. La tiene Chivas y van de nuevo con María. María quiere ser individual, pero le va a pasar por ese lado izquierdo para vender el servicio para Jaramillo. La barrida es muy buena, es prudente por parte de Kasper. Evitar que pase la pelota. Vendrá el movimiento lateral por parte de las Chivas. Ahí vemos a Kas, jugadora clave en las consecuencias de los logros de la América. A mover de manera lateral Damaris Godínez. Allá está Damaris, ya puso la pelota. Y las coberturas de dos filtraban la pelota. Queda larga, saque de meta para la América. Voy contigo, Diana Ballinas, al 49. Y Leo Cuellar ya empieza a charlar con su cuerpo técnico. Ya incluso haciendo movimientos ficticios. Tratando de hacer ya sea cambios dentro del terreno del juego o buscando alguna solución desde la banca. Mis respetos para Claudia Carrión, lo que ha hecho con la América. Mis respetos para Nelly Simón, lo que ha hecho con las Chivas. Han puesto orden, estrategia, proyección y pasión en su trabajo para que tengamos hoy un Clásico Nacional en Liguilla. De verdad, felicidades. Pelota que bote y la tiene Licha, Licha. Le van a marcar falta. Pero es ofensiva precisamente para que venga en la jugada a los hadas. Le dices un poquito más hacia atrás. Ahora el América como que no ha logrado engranarse en este segundo tiempo. No, no ha tenido el balón. No se lo ha prestado el Guadalajara. Y cuando lo tiene, va con este tipo de trazos largos. No ha ido acompañando como sí lo hizo al inicio del partido. A ver si en esta... Kass el centro. La pelota que le gritan para que pueda hacer en el trabajo defensivo. García echando la pelota para que venga el movimiento lateral. Era un servicio que llevaba cierto veneno, pero la cobertura defensiva fue correcta. El América se toma su tiempo con Valera para poder ejecutar de manera lateral el esférico. Ya lo hace. Se bota Dani. Y entre tres van como inmediatamente. Le caen hasta cuatro jugadoras para desarmarla. Así va a ser muy difícil. Hay un silbatazo. Se señaló el fuera de lugar. Señor Aranza arrancó el partido con mucha tensión, pero sobre todo hacia el lado de las chivas. Exactamente. Ahí está el equipo de las chivas presionando la portería del América. Johnny Gutiérrez. Saludos para su hijo Iván Amaro. Emanuel Nava de Tlaxcala, Edgar Rodríguez y a su tía Eva de 78 años que acaba de cumplir. Las felicidades. Gabo Layún, a la familia Salazar Rodríguez, al Pollo en Denver, Mere Ortiz en Oaxaca y a toda la gente que sigue comunicando. Gracias. Blanca Félix, porteraza de lo mejor que tenemos en México. Gran jugadora sin duda y una historia padrísima que la pueden tener ahí en Cuéntame tu Historia en las redes sociales de Instagram Live en TUDN. Platicamos con ella y de verdad tiene una historia maravillosa. Su abuela un gran ejemplo, un gran ejemplo para ella. Pelota por izquierda para que venga Godínez dejando para García que tocaba de primera intención, pero vean que bien acaba siendo el recorrido. Cazará Cetúnenos, tienes que decir algo. Sí, 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 porque si eres un águila real debes de tener tu membresía y tu exclusivo kit Azul Crema. Azulcrema.com.mx, ahí lo puedes obtener. Oye, saludos a nuestro compañero también Toño Nelly que muy amablemente antes de arrancar el partido nos habló para desearnos buena suerte. Ah, el gran Toño. Ah, muchas gracias, saludos. Fuerte abrazo. Con alma, vida y corazón. Con alma, vida y corazón. Sí, un ejemplo sin duda y un maestro para todos los que estamos en esta carrera. Toño, muchas gracias. Vendrá el despeje de Masha y el oso. Pero allá vendrá Masha Relly que no solo se ganó la titularidad, no solo se ganó la confianza. Y ahora se gana el gafete de capitana. Pelota que está en el medio campo es una buena prolongación, pero no va a llegar Marlín porque la cobertura es muy buena por parte de Miriam García. Así que, pelota que pertenece a la América. Ana se decide ir hacia el frente para que venga en el movimiento Mónica. Ya pone el esférico con Marlín. Se quiere dar la vuelta, pero entre tres es muy difícil. Alcanzó a tocar para el frente, pero ahí está el corte donde va a aparecer Kass. Kass distribuye para Ebeck. Con una finta ya le dio perfil y va a encontrar por izquierda Monse. Monse va a hacer la jugada sobre Rodríguez. Ya encontró el perfil entre tres. Monse se mantiene. Toca por el centro. La media vuelta de Espinoza. Y una vuelta. Y además va a haber tarjeta. Y además algo serio. Voy contigo. Voy contigo, Diana. Sí, inmediatamente piden la asistencia médica. Me parece que la jugadora de Chivas, que no alcanzo a ver quién es, es la que quedó con la peor parte. Porque es justamente sus compañeras las que piden el ingreso de la asistencia médica. También recibe la asistencia Dani Espinoza. Ahora, esperemos que ambas jugadoras puedan recuperarse. Gracias. Oye, y corrijo. Oye, me fui con el gafete que trae Macharelli. No, es de capitana. La capitana es Dani. Gracias, Sara Ceture. Por eso trabajamos en equipo. A la orden. Me fui con el tema del gafete que ya lo habíamos comentado. El señor Arán se ha hecho lo prudente. Pero afortunadamente ahí están las asistencias sobre justamente la capitana Dani. Dice yo, ¿qué pasó? Es que la van a amonestar a ella. Porque la falta se la cobraron a ella. Porque obviamente la intención era patear el balón. Se lo mueven y ahí termina impactando al final de cuentas a la jugadora por parte de Chivas. Que está teniendo una mayor atención porque se llevó el golpe de lleno. Dani también está siendo atendida del tobillo. Ahí la vemos. Y eso le está diciendo Dani. Oye, yo busqué el balón. ¿Por qué me vas a amonestar? Pero bueno, parece ya definitiva la tarjeta amarilla que va a mostrar Francia en este partido. Sigue las atenciones, señora Aranza. Parece ser que no hay nada serio. Afortunadamente. Ojalá y no. Parece ser que así es. Ojalá y no. Ojalá se ponga de pie y todo quede solamente en una jugada muy futbolera. En donde sí hay un contacto, sale en la tarjeta amarilla. Vemos aquí la repetición. Al momento de que va a intentar disparar. Oye, pero amarilla. Hace contacto con la pierna. Bueno, así lo interpretó la pelota. Pero es una jugada donde le estás tratando de dar a la pelota, ¿no? Te das la media vuelta. Sí, pero sí. O sea, la patada es de lleno. Y la patada, aunque intentes dar el balón, pues terminó siendo la patada. Pero ya iba viajando la pelota. Creo que la amarilla es correcta. Raro, ¿no? Que las dos amonestadas del partido para la América sean sus dos delanteras. Marlene Campa con el 31 al 42. Y en esta ocasión al 52, Dani Espinosa. Pero bueno, me parece que para mí es bien mostrada por cómo había llevado el partido. Al final de cuentas, Francia. Pero lo mejor es que las dos jugadoras puedan continuar, ¿no? Después de ese fuerte impacto que se llevaron en la jugada. Ahora voy contigo. Adelante, Yanita. Sí, y el reclamo de la banca es que Dani se está dando la vuelta. Es el reclame constante que le dicen a la Silvante porque ellos consideran que es injusta esta tarjeta amarilla. Y vaya regalo el que tiene Dani, ¿no? Que Sarita está cumpliendo 100 partidos con el conjunto de las Águilas, tanto de Copa, Liga y Liguilla. Sí, sí, sí. La tercera en este torneo de Ana ya nos había tocado el homenaje para Moni Rodríguez, para Ana Lozada. El de Dani Espinosa tendrá que esperar para el siguiente partido en casa seguramente. Pero es de ese grupo que siempre ha estado con el América y que ya llegaron a 100 partidos. Pelota que pasa y ahí aparece Mónica. El toque con Marlene que le alcanza a bajar. Y dice, vete para el frente. Allá viene Rodríguez tratando de mandarle a la velocidad que tiene Campa. La cobertura es extraordinaria por parte de Godínez. Voy contigo, señor Aranza. ¿Algunos saludos, le parece, señor? Por favor. Bueno, mira, gracias a Raúl Vilchis. Gracias por lo que dice. Ricky Valencia también. Muchas gracias. Cristian Morales. A Valeria Valdés. Águila Real. Víctor Raúl Rocha que nos escribió varios mensajes. Muchas gracias. Luis Daniel Pulido. A Paco Cerón también. Y ahí viene el América. Le seguimos después. Así es, hay falta. Sobre Espinosa la pisaron. Y acaba Dolorida. Ay, allá está otra tarjeta amarilla. Diana, te tocó muy cerca esa jugada. Sí, y es que sí le da a Dani Espinosa. De hecho, se duele bastante. Y para ser Dani, yo sí le creo. Ya ingresa las asistencias médicas. Y por supuesto, también la banca de la América se exalta. Porque de inmediato le piden la tarjeta amarilla. Y bueno, pues es lo que hace Francia María, saca la tarjeta amarilla. La tercera del partido. Prudente, ¿no, Sara? La tarjeta amarilla. Sí, porque además, en sí la falta creo que la merecía. Pero traes el antecedente del anterior. Entonces, no vaya a ser un ajuste de cuentas, ¿no? Que luego existe en el fútbol. Entonces, dice, a ver. Sí, pero sabemos que se da en el fútbol, ¿no? O sea, ya tú pateaste sin querer, pero cometiste una falta fuerte. Pues ahora Diana Rodríguez o Diana Jacqueline Rodríguez dice, bueno, ahora yo te hago la falta. Y ya todas parejas, por lo menos ya sacamos el error. Y mezclando el tema de que se están viviendo los dos clásicos nacionales. El señor Emilio Azcárraga y a Mauri, el dueño de Chivas, hicieron una apuesta para el clásico varonil. Pero involucrando al tema femenil, ¿no? Diciendo apoyo para lo que será cero violencia femenil. Entonces, se mezcló muy bien esa apuesta que se hizo en redes sociales. Apoyando desde luego ambos sectores. Y aprovechando pues la pasión que tienen las aficiones por sus equipos. Así que todos involucrados con la cero violencia femenil. Y además con el América Chivas. Así que ya se levantó Dani. Ya se acercó Monse. Y ahí vendrá el balón parado. El movimiento que se da. Ya clavó la mirada Dani. Esto es muy peligroso. Está echando humo por la nariz. Quiere marcar el primero. Pero Blanca dice, yo estoy bajo los tres postes. Estamos llegando al minuto 58. Vendrá la pelota tierra. Tanto Monse como Dani se perfilan. Se suman dos, cuatro, cinco, seis jugadoras del América a tratar de encontrarse con la pelota. Por segundo poste va a aparecer en la jugada. El remate defensivo. Qué manera de llegar de Jaramillo. Echando la pelota hacia afuera. Pero ya llegaba Davos. Y también cerró Godínez. Obviamente marcada de voz. Ahí vemos la diferencia de físicos que tiene. Vendrá el tiro de esquina. Punta de la derecha para el América. Sabemos que Joselina Rogelio sabe hacer muy bien por arriba. Y se va a poner ahí en el primer poste. Y por eso también la más alta que es Jaramillo. Es la que se va a clavar para poder hacer la cobertura. Ya logró ganarle la primera. Vendrá el centro de América a través de Monse. Pierna izquierda. Se anuncia que puede ser cerrado. Mucho tiempo se toman para poder ejecutar la pelota. Sí, pues puedes jugarlo. Es lo que yo le estoy diciendo. El centro va cerrando. El remate que no llega de Mónica. La pelota que está en el segundo poste. Recentro. El despeje es defensivo. Hay una volta que le acaban cometiendo a Castillo. Pelota tierra. Le pertenece a las chivas. Pero sigue siendo peligroso. Tal vez no termina de haber un remate realmente por parte del América en cada uno de sus tiros de esquina. Pero los cobra ya tan cerrados que entre un toque de la defensa una mala salida de Blanca Félix que por eso como ha sido tan cerrado ha decidido ya aguantar más cerca de su portería o algún toque por parte de las americanistas podría llegar la anotación. Realmente ha habido peligro pero no ha tenido que exigirse al máximo Blanca Félix al final de cuentas en este tipo de jugadas. Pelota por izquierda con María que tocó bien por abajo. Va a llegar en el relevo Jaramillo. La cobertura es muy buena. La tiene que pisar porque ya apareció Ana Gaby y entre dos le van a quitar el esférico. Le aplicaron, señor Aranza, como usted dice, la operación pandilla. Y le robaron la pelota que le pertenece al americano. Exactamente 59. Señoras y señores, son historias. Seguimos 0 a 0. El América y las chivas. La pregunta es, ¿tendremos gol? Ojalá que sí. Quedan 30 minutos. Quiero escuchar su gol, señor Tame. Gracias, señor Aranza. Que así sea. Sara Cetúnez, dime, motívanos. Muchos están esperando los goles. Y ahí vemos esta iniciativa que es maravillosa. Pelota para que viene con Campa. De Taquito la tocaba. Ya no llegó Monse. Pero se complica en la salida a Chivas, aunque tiene que venir hasta acá, María. Todo se ha cargado de Chivas de este lado en este segundo tiempo. Ya no han buscado pelota derecho a Palafox. No ha aparecido en el partido. Porque no han tocado. Más bien en el segundo tiempo porque no han ido por ese lado, Sara. No habrá desaparecido Palafox por Chivas y Yana Gutiérrez por América. Y Yana, claro. Se cambió del otro lado a la izquierda y fue Monse por un momento a la derecha. Y la 25 de la América no ha aparecido tampoco en el encuentro. Ahora sí es momento de decirle, ¡Jana! ¡Jana! A ver si aparece el control que estaba haciendo precisamente Yana. Ya no pudo mantenerla dentro del terreno de Joy. Y allá viene el movimiento lateral. En el control aparece Licha, muy fuera del área, donde va a ser difícil que pueda hacer daño. Y se enoja, claro. Empieza la desesperación en las delanteras de Guadalajara. Vendrá el movimiento lateral. Piden que alguien se mueva. Tenía cerca Castillo. Prefiere ir con Licha. La cobertura de Valera es prudente. Tomándose su tiempo Guadalajara para mover el esférico. Ya lo acaban haciendo. Y otra vez Valera en el trabajo defensivo, en el complemento, aparece Jana echando la pelota hacia el frente, donde no hay absolutamente nada de amarillo y azul. Y el control fácil para García, que va hacia atrás. El domingo hay mega fútbol. Tenemos para ti el partido que define las semifinales. Cruz Azul contra Tigres. Es domingo 6.25 de la tarde. Toda la pasión de los cuartos de final. Viven las estrellas. Y tú de... Dianita, contigo el 62. Bueno, ahora que ya está de este lado Jana, bueno, pues también ya queda más en corto el regaño por parte de Leo a Jana, ¿no? Sobre todo que reaccione rápido, sobre todo por la última jugada, donde, bueno, pues ella se quedó un poquito más lenta. Bueno, de acuerdo. Castillo, en corto. De primera intención quería salir, pero muy bien ahí Jana. Justamente después de la llamada de atención, es donde aparece y recuperaba la pelota de América. Es Valera la que estaba cerca. Y dice, es balón nuestro. Ahí vemos a Jana también y ahí vemos al director técnico de el América Femenil, el señor Cuellar. Cuando dices Cuellar, automáticamente tienes que pensar en el fútbol femenil. No hay más. Pelota que vendrá a mover Davos con pierna izquierda. Le va a pegar con todo. La va a querer poner en el área. Y por eso ahí está Dani. Y por eso ahí está Campa. Y por eso empieza la cobertura de Michelle, porque sabe que puede ser complicado. Pelota que va viajando. El testarazo es defensivo, es muy bueno. En el complemento aparece Eva para ganar la pelota y puede ir por derecha. Y así lo hace. Abrió la cancha con Monce. Monce espera que le pase por allá a Mónica. Tiene una buena pelota para Mónica, pero la cobertura defensiva es extraordinaria. Aparecer, la carga parece legal. No, es falta. Increíble lo que acaba diciendo. Pero sí fue falta. La falta sobre Damaris Godínez. No, sí fue falta. Más allá del grito, sí, ahí está el golpe. Y evidentemente se tenía que marcar y se marcó. Se tenía que marcar exactamente. Me acordé de él. Se tenía que decir y se dijo. Licha la acaba dejando. Van de nuevo con Damaris. Damaris va a venir hacia atrás para que venga después el pase cruzando líneas. El testarazo de Mónica donde va a quedar con Jaramillo que ha parecido mucho en este segundo tiempo, pero sin tener la profundidad necesaria. Recupera muy bien a la América. Le tienen que avisar que va a ir por atrás y lo hacen perfecto para que aparezca ahora Kass. Kass tiene que buscar un nuevo sentido. Ya abre muy bien la pelota por derecha, pero inmediatamente la marca de Chivas que es pegajosa, que es ahí justamente incómoda. Vean es lo que estoy diciendo. La barrida es muy buena. Acaba un tanto lesionada, pero se levanta rápido Miriam García para poder seguir en el partido. Se acercan a tener charla con Francia. Que ha estado bien en el partido. Todas sus intervenciones han sido correctas a través de la árbitra central. Se vota Monse. Monse regresa para que venga Mónica. Dice acércate, ven conmigo Kass. Y allá le tira la pelota. Y allá hacen una bonita triangulación. De primera intención tocó a la América. Pueden ir por derecha. Se van a tardar un poquito Kass. Prefiere venir del servicio. Dani la quiere ganar. Buen trabajo defensivo. Ya en el complemento no puede llegar, pero para su fortuna togueó. Y ahora parece falta sobre Norma, que ya se cambió de banda. La dejan correr. Pelota hacia el frente. El cabezazo de Davos es muy bueno. Pelota que queda en el medio campo. Quieren ir con Licha. Licha toca hacia atrás en el apoyo. Buena forma de circular. Él es Floripo por parte de Nicole. Encontró por derecha la jugada en el apoyo de Rodríguez. Rodríguez va a encarar a Rodríguez. Viene con el centro Davos. Haciendo un trabajo perfecto de escalamiento defensivo. Alcanza a cortar el centro, pero recupera a Chivas. Van hacia el frente. Le van a robar la pelota. Ya la perdieron. Se barre para que pueda tener el esférico Dani. Dani no puede ir hacia adelante porque entre dos le viene con la cobertura. Y después tiene una pelota complicada que la va a ganar Chivas. Pero se pelea con todo. Justo ahí en ese sector del campo donde quiera aparecer en la jugada Mónica que hace un recorrido en diagonal poniendo en riesgo la pelota. Sale muy bien en América. De espaldas. Tiene que tocar por allá Dani. Y volta el partido intenso, Sara, pero sin encontrar profundidad. Sí, otra vez imprecisiones por parte de ambos conjuntos. Mucha intensidad, pero de repente ahí, ya lo dijimos, bajar las revoluciones, tener el balón, bajar el ritmo, cambiar el ritmo para poder generar algo más de peligro. Y no lo han entendido ninguno de los dos conjuntos cuando mayor posesión del esférico tiene, ¿no? Sigue siendo muy intenso, sigue siendo un clásico partido de liguilla y un clásico clásico, ¿no? Realmente clásico nacional suele jugarse así, pero necesitas alguien que tenga la claridad para hacer algo diferente. Pelota que tiene Moño, dedicatoria para Blanca. Félix, señor Aranza, sé que usted está atento a todo lo que se reporta en redes sociales. Permítame un segundo, déjeme, déjeme... Por eso lo dije. Me agarraste fuera de lugar. Pero rápido, nos ponemos en posición en cuanto hay una posibilidad, si te parece, sale el balón, entramos. Me parece perfecto porque allá viene Chivas por derecha, le quiere poner velocidad, aparece a Davos y manda la pelota al saque lateral. Queda un tanto tocada en la jugada. Norma que llegó a pelear, este es un duelo buenísimo, de verdad. Es jugada futbolera, Sara, no hay nada. Completamente, creo que más que contacto con su pierna no la hay, es un poquito, se le dobla el tobillo al final, pero fue puro balón. ¡Puro balón! ¡Puro balón! Allá vendrá a mover Chivas. Norma está ahí cerca del área para poder recibir el esférico. Se bota justamente y es la que tiende bajo la cobertura de Valera. Entre dos va a ser difícil, la protege, quiere negociar el tiro de esquina, me parece que saque de meta. Está esperando el señalamiento de sus asistentes, justamente saque de meta, señor Aranz. Aprovechamos para saludar a Arqui René Macías, también, a Edgar, que es el fan de Valeria Valdés. Saludos a Os Martínez, gracias, Charlie Heredia, fuerte abrazo, Rubén Olivares Díaz. Pregúntalo, del gol de visitante, sí cuentan los goles de visitante en esta serie, Lalo, el terrible, JCE. Saludos. Y a toda la gente que sigue, Raúl Vilchis, Cristian Morales, hay un montón. Por lo pronto, vámonos de campana a campana y de esquina a esquina, porque el Canelo está de regreso este 19 de diciembre, súbete al ring de las estrellas. Canelo contra Smith, vive toda la pasión de la mejor pelea del año, con la voz del único zar del boxeo, Carlos Aguilar. Cerremos el año juntos, en TUDN, vivimos tu pasión. Pelotazo hacia el frente, la alcanza a controlar, se cayó completamente sola en la jugada. Por allá, Nicole, no hay señalamiento, pelota que pertenece a la América. Se acercan para decirle, se empiezan a pelear, voy contigo, Diana. Sí, es que el balón, bueno, prácticamente lo pelean las dos, los dos equipos. Al final, me parece que va a ser balón para el conjunto de Chivas, y es lo que provoca el enojo de Eva González, que le arrebata el balón de las manos a la jugadora número dos, a Diana Rodríguez, y bueno, a Diana Rodríguez, y bueno, ya finalmente se concreta saca de banda para el conjunto de Chivas. Por lo pronto, les comento que ya mandaron a llamar a Jen Muñoz. ¡Ándale! Se esperaba de Jen. A ella me dice, dame el pastel que es mío. Y después, Diana dice, no, es mío. Esto es el fútbol febrero, es maravilloso. Oye, esto deja, por supuesto, si no hay goles, de cualquier manera la puerta abierta para que el juego de vuelta que es a vencer o morir sea igual o más este candente todavía. Totalmente de acuerdo, pero ojalá caigan goles y ojalá haya emociones. El cabezazo que alcanza a poner en defensa, pero la va a ganar muy bien. ¡Uy, Marlins le acaba cometiendo falta! Y no le gustó y no le gustó y desde luego los gritos en todos lados diciendo que no era falta, pero me parece que el señalamiento es correcto. Y déjenme recordarles lo que decís en el primer... Es que de pronto hablo alemán. Ah, ok. Ahora en español, por favor. Muchas gracias. Recordarles lo que está pasando con la liga BBVA MX Femenil porque el balón es nuestro y a partir de hoy la liga MX Femenil está lanzando a través de redes sociales una serie de capítulos donde vamos a tratar de proyectar lo que es la liga femenil. Van a ser una serie de capítulos y el día de hoy se hace el estreno del capítulo de desarrollo. De verdad, échenle un ojo. Está maravilloso el trabajo que se haya invertido a través de Mariana Gutiérrez para poder tener esta información de la liga MX Femenil. Cómo ha crecido, dónde ha venido. El siguiente capítulo se estrena el próximo miércoles. De verdad, disfrútenlo. Pásenlo a través de redes sociales. De verdad, están maravillosos estos capítulos. Felicidades a Mariana y felicidades a la liga femenil. El despeje que viene de blanca, la pelota que va a cruzar el medio campo pero ahí está en el cabezazo tapos. Se la dejó para Montse, Montse viene a encontrarse con Eva y entre tres. Esto es algo que valoro mucho, Sara, por parte de Chivas. Inmediatamente tiene el balón de la América y de forma inmediata llegan dos y hasta tres jugadoras a recuperar la pelota. Sí, realmente la idea defensiva ha sido muy buena por parte del Guadalajara. No ha renunciado al ataque pero sabía perfectamente que tenías que limitar al conjunto rival. Creo que en eso se han enfrascado los dos conjuntos en los últimos minutos y por eso hemos visto ya menos emociones y menos espectáculo en esta segunda mitad. Ahí vemos presión en la América Bayana y después llega también Kaz y es más no dejar jugar que hacer yo lo propio y eso se ha visto en este segundo tiempo de esta línea. Kaz hacia atrás se meten en problemas. Afortunadamente está jugando muy bien Suárez Macharelli. No pudo salir Jocelyn Oregel y en el rebote le cayó a Macharelli que dice que vayan para el frente para que venga con el despeje le pegó mal Masha la deja ahí en el medio campo para que venga el trabajo de recuperación de Castillo se pelea con todo ahí en el medio campo y en el rebote le va a caer a Campa que si puede abre por izquierda puede haber peligro allá viene Monse Monse se mete al área le puede le va le pegó el disparo blanca pelota que queda libre Marlin ya no pudo llegar y en el complemento pero le va a caer a Dani Dani recorte es Hanna Hanna se mete al área centro pelota rebotada tiene que venir con el apoyo busca por atrás así lo hace se encuentra Mónica Mónica de primera intención del centro primer poste el cabezazo es defensivo se multiplican las chivas para poder sacar la pelota del área pero así se antojaba así era la jugada así le pegó Monse y aparece la figura de Blanca para evitar que caiga su marco por fin tiene un disparo Monse de repente no se anima tanto a eso sino a driblar y poder centrar ahora lo hizo muy bien aquí viene Monse adentro del área levantó la cara viene con el tiro centro Blanca Félix abraza la pelota y le dice tú vas a ser mía cada vez que estés cerca de mi puerta Blanca gran portera mexicana y sabes que es importante lo que hace no podía rebotarla si la rebotaba había un par de jugadoras de la América tenía que quedarse con ella una jugadora y hay que destacarlo porque ha sido criticada en los últimos dos partidos por algunos errores que cometió pero en esta ocasión lo ha hecho muy bien se quedó de forma perfecta con ese balón totalmente de acuerdo perdió la pelota Norma en la recuperación aparece la América y distribuyen con Kass Kass atrás con Lozada Lozada vendrá con una pelota cruzando líneas donde aparece muy bien la defensa de Chivas para dejarla con María y ahora viene María que ya no quiso animarse al servicio al disparo ni nada acabó regalándola americanistas de corazón es hora de seguir a las águilas en sus redes sociales sigue al club más grande de México y su equipo femenil las águilas del América vuelan alto en Facebook Twitter e Instagram como arroba América femenil ahorita vamos contigo ahora voy contigo Diana aguántame un segundo porque la acaba ganando Eva en el rebote va a haber falta voy contigo Diana bueno para aquellos que esperaban el ingreso de Yel Muñoz van a tener que aguantar tantito porque la que va a ingresar en este preciso momento es Dalia Molina y la que sale del terreno de juego es Diana González Diana Gutiérrez se veía venir el tema era por quien tal vez apostar para reforzar el medio campo y meter a Yel Muñoz pudo haber sido opción saliendo Diana Gutiérrez o aprovechar y tener a alguien más como Dalia Molina que también tiene velocidad solamente refrescas digamos la posición y no te cierras más a tener el balón así que Molina está en el campo en el primer cambio de la media se fue Jara jugadora de 17 años el futuro que tiene Jara es increíble y pelota que se queda muerta ahí en el círculo para que venga a ser ejecutada señor Tame saludos a Guatemala Marlon Mendoza a Daniel Ruiz que le gusta nuestro trabajo a Carmen en Sabana Georgia y a Karina López y al equipo de Pumitas en Playa del Carmen están pateando el balón les mandamos un fuerte abrazo y les recordamos al rato Pumas frente a Rayadas ahí estará Raúl Méndez Javi Sol Geo González Caro Weyhan y la voz comercial que va a ser fantástica usted estamos entrando a los últimos 15 minutos no llega el invitado hay gritos hay empujones ahí claro se tiene que acercar a Francia a ver qué está pasando porque si no alcanzó sí exactamente la norma con Monse y ahí se sigue pisoteando y dice ya Monse calma te dices por eso ya me estoy calmando y ahí Norma la reta también con el balón que bárbaro son grandes grandes futbolistas grandes representantes de las camisas que visten jugadoras allá vendrá Ana Gaby vendrá con el servicio por izquierda es una buena pelota que alcanza a pasar para la jugada que puede mostrar Valera Valera levantó la vista tiene que venir con el apoyo encontró a Kass Kass vendrá con el centro que va cerrando la pelota segundo poste que buen trabajo defensivo acaba haciendo Godínez porque ya quería pasar ese esférico para Molina que acaba de ingresar y ya estaba buscando la pelota a mover Mónica espera que alguien se vote para poder poner en movimiento el esférico guarde silencio un poquito porque pudiéramos escuchar las indicaciones tanto de árbitra como de jugadoras pelota dentro del área Marlín se quiere dar la vuelta el esférico que ya no puede dejar con Kass pero si le va a caer en el rebote a Eva le tapan la salida vuelven a tapar a Nicole recupera de nuevo a América servicio al área es bueno que buen trabajo defensivo acaba haciendo mira García porque la pelota ya iba a pasar de manera dramática encontrando a Dani pero ya no pudo el esférico llegar a su cauce recupera de nuevo a América a través de losada dice quien se vota quien se pide quien la quiere y la tiene que dejar atrás donde aparece Valera Valera pelota rebotada se tardó mucho Jaramillo la va a ganar en el control le queda largo y por eso se anticipa Kass no puede hacer la jugada Monse pelota que se pierde Sara Cetune adelante contigo mañana solo uno alcanzará la inmortalidad entra con nosotros al templo TUDN y vive la pelea por el campeonato internacional del CMB Juan Pablo Pibi Romero contra Sergio Tama Torres a las 11 de la noche solo por supuesto por el 5 y TUDN allá viene la América que quiere llevarse la ventaja a Jalisco y lo tiene que hacer que buena jugada de Monse le pedían falta hay volta de Diana Rodríguez sobre Monse pelota que va a ejecutar a la América estamos llegando al 77 se empiezan a vivir los últimos minutos de este intenso partido que nos han regalado desde Coapa tanto Águilas como Chivas se acerca Franci y dice ya cálmense ya no quiero estar llevándome el silbato a la boca y Dani vendrá a poner el movimiento el esférico lo pone en el piso vean que estampa Dani para la Fox y por si fuera poco Nicole Pérez y además aparecía Cervantes que jugadoras nos está regalando este partido son grandes chicas son grandes futbolistas y por eso lo demuestran llevando sus equipos a los lugares más altos que tiene el fútbol femenil allá vendrá el movimiento pelota parada el esférico que viene a moverse segundo post es bueno el remate el remate ¡Gol! 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 ¡Gol de la América! ¡Gol AT&T! ¡La pasión que te conecta! Aparece Cascuevas en un recentro y el América cerrando la pinza en el 78 abre el marcador a través de Casc así llegó a cerrar la pinza para poder el 1 por 0 ¡Gol por la salud! Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN Oye ¿qué es centro de Ana Gaby Lozada? porque ella es la que va hacia el recorrido está ahí marcada se arroja hacia atrás y mete la pelota para que Cascuevas completamente sola la empuje nada más tengamos el 1 por 0 al minuto 78 gran jugada de la central y la definición de Cascuevas maravillosa Sí en un abalón parado tenía que llegar por parte de la América era lo que mejor había tratado de hacer ahora sí una jugada muy bien fabricada primero a Ana Gaby Lozada que observa perfectamente a Cascuevas pedía fuera de lugar el conjunto del Guadalajara me parece que no lo hay habrá una mejor toma pero me parece que venía muy bien de atrás y de esta forma Casc rompe el 0 y siguen las emociones en este clásico hay cambios pero ahorita vamos contigo Diana la gana vos y va hacia el frente cayó el primero y Chivas tiene que reaccionar y por eso la pelota está en el medio campo la gana Jaramillo le quiere poner velocidad y va a venir por izquierda encontrarse con Godínez Godínez puede extender más la pelota y así lo hace encontrando a María se la dejan a Godínez entre dos la van a desarmar y se multiplica la América Diana voy contigo platícame los cambios si dos modificaciones por parte de Chivas las que ingresaron son Anette Vázquez y también Isabela Gutiérrez las que salen son justamente María Sánchez y Nicole Pérez por cierto en el festejo del gol pues casi le sacan la tarjeta amarilla a Mónica Rodríguez y es que le festejó muy burlonamente en la cara a Blanca Félix y la silbante central le advirtió justamente de ese festejo Anette Vázquez con el número 19 y con el 22 Isabela Gutiérrez mientras tanto saludos a Rodrigo Araiz como cada semana viendo la liga femenil está muy emocionado a Valentina Villalba de Tlaxcala y a Ronnie Martínez desde Guatemala a toda la gente gracias seguimos 10 minutos vienen más emociones no le vayan a cambiar quédense con nosotros y a la pelota está en la tierra para que venga Gutiérrez a pegarle también Jaramillo así fue como el América encontró su gol y lo sabe Chivas que puede cambiar la historia estamos entrando al 80 las jugadoras se ponen en los linderos del área ya levantó la mano Gutiérrez para venir a cobrar el esférico anuncia cómo vendrá la va a pasar Jaramillo vendrá al centro con mucha altura los gritos de Machorelli la acaba tomando y quiere salir rápido con Monse y vean la forma de regresar a toda velocidad de Rodríguez se le va a plantar enfrente qué bárbara qué forma de regresar y ya le tapó el espacio y Monse tiene que ejecutar la pelota rebotándose se están viviendo los mejores momentos del partido Sara Cetune sí tenía que reaccionar el conjunto de Chivas de inmediato con los cambios los ingresos de Anet Vásquez jugadora de condiciones ofensivas y de Isabela Gutiérrez se extraña un poco que haya salido María Sánchez pero la verdad es que no fue su mejor partido tuvo dos intentos de centro eso tal vez brinca pero sí hay que ser conscientes de que no fue su mejor partido y el Chore Mejía las conoce mejor que nosotras así que brinca un poco esa salida y de Nicol tampoco tuvo su mejor partido estuvo flotando en el medio campo no atacó no tuvo recuperación y creo que le terminó pesando un poco tal vez el tema físico las guarda mejor para la vuelta sin renunciar a este ataque y sin renunciar a este partido pero sabiendo que quedan 90 minutos de acuerdo y la pelota que pica para ponerle velocidad Vázquez la recién ingresada Vázquez pone pausa la cobertura que hace Molina acaban dejando en el centro para Castillo que va a venir hacia atrás y a circular de nuevo el esférico Chivas a través de García puede cruzar el medio campo Míram se espera y toca para la aparición que le da Godínez buena forma de darse la vuelta por parte de Vázquez Vázquez va a hacer la diagonal la dejaron meterse Licha quería tocar de primera intención pero es que ahí está pegada los gritos que vienen sobre Valera que se estaba durmiendo porque Palafox ya estaba haciendo lo propio se durmió Valera pero tenía que salir más allá totalmente de acuerdo allá viene el movimiento lateral de Chivas que empieza a echar la carne al asador va hacia atrás con Rodríguez Rodríguez deja para que pueda tener aparición Gutiérrez Gutiérrez alcanza a rescatar con Palafox Palafox viene con un centro que tiene buena altura pero aparece Masha apaga el fuego y pone calma al 83 nosotros tenemos la duda aquí en la mesa señor Ramón Amador nuestro productor de un posible fuera de lugar en el gol a ver si nos regala por favor de nuevo la toma para ver si esto es posible allá viene Monse a velocidad se monta la motocicleta de Barcelona 2 a 1 recorre toca por abajo ya aparece el despeje de García diciendo estoy presente la pelota que se va de costa a costa y va a pelear con todo Lich y no quiere problemas Lozada le echó hacia afuera oye para las dudas que hay varias en redes sociales pero primero la repetición acaba el centro ahí está Ana Lozada y no hay fuera de lugar ahí no hay tampoco no hay no hay fuera de lugar Joss si está adelantada pero nunca participa exactamente así que no no hay participación después de este cambio de Anita comento lo del reglamento pero vamos contigo Diana si sale con el número 11 Norma Palafox y la que ingresa con el 17 Jocelyn Montoya y todo parece indicar que el siguiente cambio por parte de la América ahora sí es Jen Muñoz y es que hay que tomar en cuenta que cuando se abrieron los horarios el América escogió el de las 12 del día justamente para poder aprovechar el tema de la altura el desgaste físico y le está resultando porque tres jugadoras claves de lo que tuvo Chivas en el torneo como fue Palafox como fue Sánchez y como fue Nicole Pérez están ahora fuera del campo Sara nos ibas a complementar algo con el tema hay dudas de si existe o no el gol de visitante porque normalmente no existía en esta liga femenil leído del reglamento los clubes vencedores en los cuartos de final serán aquellos que después de los dos juegos ganan el marcador global de existir empate en el número de goles la posición se definirá a favor del club que haya anotado una mayor cantidad actuando como visitante acá viene el centro buen trabajo defensivo ya se señala era una buena oportunidad para el América llegando a raya final me parece que se señaló tiro de esquina es correcto será tiro de esquina para el América para complementar Sara y si se empate también en la condición de goles de visitante pasará al que esté mejor en la posición en la tabla así que hay valor de gol de visitante lo cual todavía complementaría más el triunfo para el América y la urgencia para Chivas no de meter algo exactamente que quiere decir esto que si en Guadalajara quedara unos cero Chivas pasa Chivas de acuerdo ese sería el factor de desempate sin haber gol de visitante por la posición por la posición allá vendrá el tiro de esquina Licha está enojada quiere pelotas pero el esférico está en el área de el Guadalajara ahí está tapó pero dice ¿cuánto? 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 5 más minutos ya está cansada y quiere que se acabe más bien se pelea con todo ahí en el banderín el banderín también forma parte del terreno de juego se señala volta me parece una jugada limpia y bien otro cambio voy contigo Diana Ballinas si la que se prepara para ingresar es con el número 27 Kimberly Guzmán y la que sale con el 3 es Miriam García me parece me parece que esto es por lesión ¿no Sara? pues sí me parece hay un poquito reingreando Miriam García otra de las jugadoras más importantes que tiene el Guadalajara insisto nunca renuncia y ningún equipo en menos Guadalajara con Mejía va a renunciar pero queda eliminatoria entonces te paras bien no admites otro gol tienes cierto descanso y a buscar la vuelta el próximo lunes remontar esta situación pero queda partido por delante todo puede pasar de acuerdo y allá viene Monse sabiendo que puede suceder absolutamente todo viene para tocar en el centro con Campa la pelota se acaba perdiendo fue conduciendo y conduciendo hasta que se ahogó en la jugada oye un anuncio parroquial me lo permiten por favor parroquial parroquial exactamente 8 de la noche nos esperamos hoy a través de Facebook de TUDN México y Estados Unidos con Vamos América tendremos entrevistas exclusivas lo mejor del clásico de la liga varonil lo mejor de este femenil y la previa por supuesto para sábado y lunes los mejores goles en clásicos así que para todos los americanistas hoy vamos a América 8 de la noche con Fer con Moy con Gina con Ingrid y ahí estaremos también y con tú y con mí y con mí pues parece ser señor Aranza que al final el tema físico sí está haciendo estragos es muy pesado de verdad el sol está cayendo a plomo y ha exigido al máximo a todas las jugadoras el América está más acostumbrado esta es su cancha evidentemente la altura y han mandado la exigencia total a Chivas no es el mejor resultado para Chivas la serie sigue viva y deja la puerta abierta para lo que yo insisto será un juego de vuelta de poder a poder hay cambio Diana otro más y no es Jen les voy a contar ya han mandado a llamar dos veces a Jen se ha quitado la casaca y la vuelven a regresar y bueno no les digo la cara de Jen como diciendo entro no entro al final la que ingresa con el número 6 es Marcela Valera y la que sale con el 31 Marlene Campa pues esto me suena saben que me quedo con el 1-0 me voy a línea de tiempo defiendo mi gol defiendo mi ventaja y buscando uno allá obliga a 3 a Chivas eso es lo importante exactamente va a correr por la pelota Monse y va a encarar a Rodríguez y le pone pausa ya tocó para atrás para Evo y van a hacer la pelota que va a recuperar Gutiérrez van a hacer frente Jaramillo lo tiene que poner pausa se nos está acabando el partido lo está ganando el América 1-0 con el gol que hizo Cass hacen escala para la circulación de Michelle González pelota por derecha le pone pausa y después manda el esférico a profundidad va a ser muy difícil la pelota se acaba perdiendo Sara Setú los mejores partidos viven solo en Mega Fútbol y en TUDN tenemos Super Clásico acompáñanos mañana para la vuelta de los cuartos de final América frente a Chivas a las 8.55 de la noche con las estrellas y TUDN así que de estos 4 clásicos digamos que vamos 1-1 y los 2 parecería 1-0 pero queda historia el día de hoy señor Aranza saludos a Carlos dice Monse juega más que Leo Suárez y Escobosa y estoy a favor es una muy buena jugadora te mandamos un saludo Carlos saludos también para Yacer que era de los que nos comentaba que pensaba que había fuera de lugar y ya para cerrar los comentarios gracias por la respuesta en redes sociales increíble de verdad muchísimas gracias uy cuidado es un balonazo que se acaba llevando Jaramillo tiene que parar la jugada así fue muy fuerte el impacto en el rostro que se acaba llevando ahí vemos obviamente lo ofrece en sombra la tenía chivas efectivamente Diana estamos llegando al final del partido si ya ingresa la asistencia médica y fue de inmediato me parece que está en malas condiciones esperemos que todo salga bien con Caro mientras les comento que se agregan tres minutos más a este compromiso tres minutos lo que separa la América de llevarse ventaja a Guadalajara ahí la están revisando obviamente chivas lo último que quiere hacer es tiempo y cayó de inmediato lo que tiene que hacer es atenderla entre que el aire se le va el cansancio correr 90 minutos a este clima si luce luce en malas condiciones Jaramillo chivas ya no tiene cambios queda poco en el partido pero primero la atención a la jugadora tres cuarenta y cinco Alfredo el Pumas frente al conjunto de Monterrey tres cuarenta y cinco Caro Weygen Geo González Javi Sol y también Andaray Raúl Méndez y la voz comercial y la voz comercial esa vale la pena súbanle cuando vengan oigan de verdad muchas gracias y no solamente por este partido sino a lo largo de toda la temporada es una pena ver lo que estamos observando ahora que entra una camilla ah que pena Diana a ver si tienes más información de lo que está sucediendo porque si está muy afectada Jaramillo después de ese balonazo en la cara si de hecho ya tiene que ingresar los camilleros de hecho las jugadoras sus propias compañeras pues ahí esperando a que salga pero si la cara de preocupación no solo por el resultado sino sobre todo por el estado físico de Caro Jaramillo que ha sido una de las jugadoras muy importantes y sólidas en el medio campo es para noquear a cualquiera realmente un tremendo balonazo directo a la cara y así se cae prácticamente apenas si logra meter las manos también estará el chef Hugo Ramírez ya nos recordó por cierto y si en la cancha estará enojado en la cancha no 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 con buenos términos en la cancha estará Hugo Ramírez por supuesto con los comentarios desde cancha así que muy importante su labor lo mismo que de Anita como siempre una labor espléndida así que no se pueden perder el partido y la voz comercial y la voz comercial todo es importante es una cosa pero compre todo lo que hoy la voz comercial y el análisis bueno qué cosa pues valor la tierra que le van a dejar a América y por favor tenos ahí atentos Diana con el estado de salud de Jaramillo de verdad fuerte abrazo y que haya una recuperación sin ningún problema se tendrá que ampliar el tiempo que se había puesto para recuperación de los tres minutos desde las 3.30 los esperamos en Pumas Rayadas qué buen partido Pumas para historia que quiere decir ganar su primer partido en Liguilla y Rayadas para romper una sinergia de malos partidos que han tenido y cumplir como favoritos para este torneo son las últimas campeonas que existe en la Liga MX femenina y lo tendrán que demostrar pelota por izquierda es difícil lo que está pasando con Chivas no encontraron profundidad pero saben que en su campo todo podrá cambiar pelota que tiene en la jugada González abrieron por derecha aparece para tirarle velocidad Vázquez va a ser difícil pero ya llegó por la pelota la barrida es buena pero hay volta volta sobre Montoya y esto puede cambiar la historia en la última jugada del partido la última jugada del partido es prácticamente un tiro de esquina allá vemos la barrida de Valeria ya le habían ganado por velocidad Montoya y si me parece que no hay duda es falta es pelota tierra para Chivas puede venir el empate estamos viendo los últimos minutos mientras vemos toda la recuperación de Jaramillo venga venga querida Cristian que todo esté bien allá vendrá la pelota para que se juegue la última oportunidad para Chivas ya le dijeron no me vayas a abrir las manos es lo que le dice Francia Monce pelota que está con mucho peligro lo sabe Mazzarelli se suman 2, 4, 5, 6 jugadoras de las Chivas Cervantes desde luego del centro tratando de encontrarse con el esférico ya se dio el silbatazo pelota que va viajando el remate defensivo de Valeria es muy bueno la pelota que queda en el bancón del área quien se quiera hacer del esférico lo puede ganar Chivas la media vuelta la pelota que queda libre peligrosa el complemento defensivo el árbitro central dice vámonos termina 90 minutos en cuapa lo ganó el América lo ganó 1 por 0 con una jugada dentro del área que acaba cerrando la pinza fracaz y con esto se van a llevar ventaja Guadalajara séptimo clásico que se disputa en esta liga femenil cuarto triunfo para el conjunto de el América por 2 de Chivas y un empate pero la eliminatoria está abierta nos regalaron un muy buen espectáculo un partido digno de clásico y de liguilla y no esperamos menos para la vuelta pausa y volvemos América gana 1 por 0 Música Música Gracias.